¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy estamos tres por aquí. Me voy a Madrid a saludar a Marta y a Víctor. ¿Qué tal? Hola Pep, espero que hoy se me escuche un poco mejor, que creo que me hice un lío con los micros la semana pasada y bueno, que lo siento. Bueno, te distrajo la playita, ya lo avisábamos al principio. Desde luego, te tenías justo el frente y dices, venga, 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 y ni enchufe el micro bien ni nada. Deseándonos el plan, que el calentamiento global vaya rápido y que la playa llegue a mí. Quiero decir, si Mahoma no va a la playa... El reboot, ¿eh? El reboot de eso. ¿Tienes un refrán o qué? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Pues lo mismo, pero con la playa. Islam, beach Islam, digamos. Tampoco lo que yo propongo. Víctor, la semana pasada no estuviste aquí y me gustó mucho que... Podría parecer que aquello era una contradicción, ¿no? Que no te encontraras bien sabiendo que eres un ser digital. Pero la mayoría de nuestros oyentes, muy vivos, entendieron que en lo digital también hay problemas de estos. Hay virus, sin ir más lejos. Con lo cual, de las fatigas no se libra uno, aunque pase de la carne a los ceros y los unos. No, 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 encima voy con el Avast. Versión free, no pago, digamos. Una de las cosas malas del All Digital es que no hay un servicio público de sanidad, digamos. Entonces tienes que pagar el antivirus tú. No hay... Internet, digamos, no te pone un antivirus. Entonces eso, hay que pagar. Sí que hay alternativas gratuitas y tal. No son iguales, no son iguales. Entonces eso, lo que debo decir, que me gustó mucho el podcast de la semana pasada, pero me pareció muy rata porque al principio sugerís que me puse malo para hacer puente. No me no. ¿Qué dice? Esto es verdad, esto es verdad. Eso, vamos, eso es la mayor interpretación. Víctor, esto está con maldad. Está interpretado con maldad. No, no, no. Esto, son dos noticias que se entienden mejor juntas, ¿no? Como suelen decir esto en Twitter. Entonces decís lo de mi enfermedad, que sigo jodido, de hecho. Espero que se me note... Ahora os jodéis y espero que se me note. Decís eso y luego decís lo del puente. Entonces, Suspicious Minds pueden pensar que quería hacer puente. Que también, ¿eh? Quiero decir, evidentemente quería hacer puente. Es que no había ni una sombra de duda hasta ahora, hasta que lo has dicho. Vaya, no. Te has liado. Vale, bueno, pues ahora me he acusado a mí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo destacable durante este tiempo, Víctor? No, nada. Ni torneos de Tetris, ni nada, ¿no? Digno de mención. Está jugando al Final Fantasy X y al Dark Souls 2. A mí nada más. Vale, vale. Pero rompo... Quería romper una lanza a favor de la película de Sonic. Yo estoy 100% con la película de Sonic. Me parece la mejor idea. Me encanta el Sonic como es ahora mismo. Lo de cambiarlo me parece mal. No me parece mal ya ni porque haya poco tiempo. Entonces, cambiar el diseño de Sonic sea mucho lío y el crunch y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Me parece mal porque me parece guay el Sonic de ahora. Es lo que... Es lo que tiene que ser. Igual que los goombas de la película de Super Mario o Yoshi. Son cosas tróspidas. Así tiene que ser una película, ¿no? Es que... Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Al contrario. Mira, la peli de Detective Pikachu. ¿Por qué se salva? Porque son todos unos peluchitos adorables. Si la peli de Detective Pikachu, además de ser la peli de Detective Pikachu, tuviera unos diseños encima trópidos y feos, no se salvaba por nada. Que no, que no. Que es que está guay lo trópido para verlo de lejos y como decir sí, yo a todo, pero no sé qué. Pero cuando tienes que sentar la hora y media delante de lo trópido, eso no mola. Estás dando, por supuesto, que Sonic debe jugar con las mismas reglas que Pokémon, cuando no es así. ¿Pero qué regla? ¿La regla del buen diseño? No quiero ser pesado con esto, vaya, pero... Es que no hay bueno y malo. Quiero decir, entiendo que Pokémon, una de sus bazas es la adorabilidad, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, una película... Detective Pikachu, de hecho, hay un equilibrio ahí o una tensión que yo creo que se juega a propósito y bastante bien entre lo cute y el hecho de que son Pokémon en el mundo real, ¿no? Entonces hay un valle inquietante ahí. A ver, que son monstruos. Son de bolsillo, pero son monstruos. Claro, se juega bien esa tensión, está bien. Creo que está bien traído. Pikachu es muy adorable, pero tiene un punto que no es adorable, en realidad. Tiene un punto como arisco, como jodido, como decadente. De detective, un poco de versión para toda la familia del detective de película negra clásica, digamos. Está bien, mola, está guay. Pero Sonic... Sonic es otra cosa. Sonic es... Sonic vive... O sea, nació, digamos, a la sombra ya de otras... Fue una reacción. Sonic no es... No nació de la sopa primigenia de los videojuegos, digamos, ¿no? Es una creación... Es como Waluigi, por ejemplo. Que nace... Nace como reacción a otra cosa que ya existe. Que en el caso de Waluigi es Wario, que ya nació a la sombra de Mario, digamos. Y Sonic, pues nació también a la sombra de Mario como el Yang, digamos, del yin que sería Mario, ¿no? Entonces, su rumbo es ese. Su rumbo es lo desagradable y lo raro y lo hostil y lo edgy. Quiero decirme... Y yo veo un sentido del humor tremendo en el tráiler que es... O sea, que tiene como una de las piezas principales el aspecto asqueroso de Sonic. Y el de Robotnik, ¿eh? Que quiero decir que Robotnik tampoco es uno-uno. El plano este final de Robotnik ahí con las setas y no sé qué... Es de una puta pesadilla de Jodorowsky, ¿sabes? No es tampoco Robotnik fiel, que como que Jim Carrey ha tenido mejor reacción, pero también es una cosa jodida. Y hay un ejercicio estético grotesco en todo. Y entiendo que está bien. Y que suene Gangster's Paradise es ya, digamos, la guinda. Como perfecto. Lo habéis hecho perfecto. Así tiene que ser. No tenía que sonar otra cosa. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre...? O sea, ¿es qué quiero decir? Si el cine es sorpresa y... Y entrar a una sala y no saber cómo vas a salir y con qué te van a sorprender y maravillarse ante lo que está ocurriendo en pantalla y sorprenderse y llorar y tener miedo... En fin, una cornucopia de sensaciones. Meter Gangster's Paradise es de genio. Porque no te lo puedes esperar. O sea, nos ponemos nosotros tres a pensar canciones. Estamos un día entero pensando canciones para poner en el trailer de Sonic. Y Gangster's Paradise no sale en ningún momento. Os lo aseguro. Es la última opción y que hayan llegado hasta ahí. Hasta esa última opción. A mí me da la sensación de que... O sea, me hace pensar que han pensado mucho en... En el trailer como arma con la que transmitir la intención estética de la película de Sonic. A mí me da esa sensación, quiero decir. Porque insisto que me parece de una genialidad que pongan Gangster's Paradise de todas las canciones que hay en el mundo. Y que puedes poner en un trailer de una película... Iba a decir para niños. Pero bueno... Yo qué sé. No sé para quién es. Eso también me parece muy guay. Porque es una película para niños. Se supone, ¿no? Porque es Sonic al final. Pero... El tono tampoco es especialmente para niños. Creo que comentabais que era como... Que Jim Carrey era un poco el Jim Carrey de Mentiroso Compulsivo. Que Mentiroso Compulsivo también es una película... Que mucha gente seguramente asocia a su infancia. Cuando es una película cero para niños. No tienen nada para niños, pero nada. Es una película muy para adultos. Desde el principio, además. Abiertamente. Lo único que tiene es Jim Carrey haciendo este personaje histriónico y... Y un poco chiflado. O sea que yo no asocio a Jim Carrey con... El Jim Carrey este loco... A algo para niños, en realidad. Porque sus pelis... Son para niños en cierto sentido. Ace Ventura no es para niños, tampoco. La máscara tampoco es para niños. Pero funciona. Es un humor que funciona también. Un loco a domicilio... Sí, pero no es... No son pelis para niños. No, no, no son. Gustan a los niños. Exacto. Porque es un tío que grita mucho y que se mueve de una forma así graciosa y tal igual, pero no es nada para niños. Y me parece guay, de hecho. O sea, me parece una muy buena opción para una película de Sonic meter a Jim Carrey. Que es como que vive en esa frontera entre ser para niños o no. Hay una serie, Kidding se llama, no sé si la conocéis. No. Que sale Jim Carrey, el protagonista es Jim Carrey. Y creo que el primer capítulo lo dirige Michelle Gondry o no sé si la idea es suya de la serie o no sé qué. Algo de Michelle Gondry está ahí metido. Pero bueno, la cosa es que la serie esta va de un tipo que hace Jim Carrey, que es como una estrella de las series para niños. Y es una típica serie así como para bebés, como con canciones y marionetas y todo eso, ¿no? Como que enseñan a contar y no sé qué, no sé cuál. Y la cosa es que a él se le muere su hijo en un accidente de coche. Entonces va con esa... Le traumatiza, es un momento que evidentemente le marca muchísimo, que rompe su matrimonio. El tío empieza a estar obsesionado con hacer canciones sobre la muerte en la serie para que los niños aprendan, digamos, a lidiar con algo que él no aprendió en ningún momento. Y ahí también me parece Jim Carrey una muy buena elección por eso, porque Jim Carrey siempre está como en esa frontera en la que tú ves Ace Ventura con 11 años, por ejemplo, o Ace Ventura 2 y te recuerdas el momento en el que sale del culo de un hipopótamo. Es como gracioso. Tiene ese rollo de que tú entiendes... O sea, te hace gracia de forma como visceral o una serie de paranoias raras que hace Jim Carrey. O ves la máscara y cuando se pone como a hacer una metralleta con un globo, pues es como gracioso. Pero no entiendes exactamente qué está pasando. Un niño no entiende esa escena, cómo se relaciona con las demás o qué quiere decir sobre... O sea, un niño no entiende por qué Jim Carrey recurre a la máscara para compensar, digamos, sus inseguridades cuando no tiene la máscara. Un niño se queda con las tonterías. Se le pone cara de lobo y se pone así a silbar a la tía buena y no sé qué. Es como un rollo de que está en la frontera entre el cartoon para niños y el tema casi psicoanalítico para mayores. Y Sonic es que está ahí. Sonic es eso. Sonic es... Sonic vive en esa frontera entre ser para niños, pero no. Y Mario no tiene ningún mensaje, por ejemplo, pero los juegos de Sonic son juegos ecologistas, básicamente. O sea, quiere decir, tiene un mensaje ecologista explícito, como casi todo lo de Sega de los 90. Ahí hay un tema, quiero decir. Que un niño igual no entiende, pero que tú cuando ves... O sea, tú cuando estás jugando al Sonic 1 con 5 años igual no lo ves, ¿no? Pero lo que estás haciendo es realmente ganarle terreno a la industrialización como representante de la naturaleza, digamos. Ahí hay un tema que... Esa tensión, digamos, en la película está perfectamente representada. Sonic the Movie... 10. Es la mejor película. O sea, sin verla, yo sé que va a ser una película muchísimo mejor de lo que... De lo que los incels obsesionados con que ese no es el Sonic de mi infancia, tal, no digas igual. Tú no tienes infancia. Hostia. Me gusta que hayas estado pensando en Sonic, ¿eh, Víctor? Pero... Sin parar, sin parar, porque te juro que me encanta. Y estos... Como estos, no sé, como estos montajes que han hecho como con... Cambiándole las proporciones a Sonic y mierda de así. Como no, pero ¿qué haces? Mal hecho. Sí, a mí tampoco me dice nada, ¿eh? Que lo vayan a cambiar, yo... No me enfadaría si lo hubieran dejado así. Pero... Habiéndole dado también muchas vueltas, como a todo... Sí pre... Joder, puestos a pedir, sí prefiero que le hagan el puente en los ojos. Y lo unan. No por... Me da igual los detalles de los dientes, no sé qué. Creo que tiene que haber cosas así graciosas y sorprendentes. Pero creo que la silueta, que el logo del Sonic Team, sí que se tiene que ver ahí. Creo que los ojos son tan reconocibles como las púas. Y eso sí que creo que hay que arreglarlo. Pero por lo demás, a tope con la película de Sonic. Quieren por culo el Sonic Team, tío. Pero ¿cómo has radicalizado tu mensaje, tío? No, pero es que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ya, ya, ya. No se puede... Quiero decir, el Sonic Team... O sea, quiero decir, la peña no puede ir como de cínica y de Banksy cuando hablan de, yo qué sé, de Kubrick o de Miguel Ángel, ¿sabes? O de Caravaggio. Y de pronto el Sonic Team es la hostia. Como, no, no, no. El Sonic Team, una reverencia, ¿eh? Que es el Sonic Team. Pero bueno, son gente distinta todo el rato, ¿no? Es una marca el Sonic Team, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera hablas de Yujinaka, ¿no? Es como el Sonic Team. Sonic Team no es nada. Es la SL con la que contrata a Sega a la peña y luego la echa, ¿no? Tampoco sabes lo que quiero decir. No, o sea, estás descartando muy, muy pronto el cameo de Yujinaka, ¿eh? El Stan Lee de... No, pero ya pasó con Koi Watani, ¿no? Con el Pac-Man. Ah, ¿sí? Sí, en la de... Hostia, es verdad, la película esta de Adam Sandler. Eso es. Yo no he visto esa. Pero bueno. ¿Pixels, era? Pixels, sí. Pues eso, yo... No sé. Creo que para que funcionen las bromas y las referencias... Los ojos son tan importantes como el color azul. Pero bueno, eso ya lo dejamos para noviembre. Porque hay otras cosas que comentar hoy, ¿no? Quizá no muchísimas. No desde luego en cuanto a lanzamientos, porque... Yo creo que estamos ya en el pre-E3. Yo vengo con esa actitud. Se están quitando de encima algunos anuncios para tener más sitio en el E3. Se están aflojando los lanzamientos. De hecho, solo tengo apuntado para los próximos días el Rage. Pero no mucho más. Y yo creo que el clima es de pre-E3. Y eso se nota en la actualidad, vaya. Por ejemplo, ayer... Estamos grabando esto el viernes por la mañana. Desde Ubi anunciaron un nuevo Ghost Recon. Ghost Recon Breakpoint. Que es, tal y como se había filtrado un poquillo antes, una continuación directa de Wildlands. De hecho, yo no estoy muy puesto porque me pareció un juego casi atroz, el Wildlands. Y no seguí después de la beta. Pero esto sigue una de las últimas actualizaciones. Que presenta un nuevo personaje que por lo visto se vuelve malo. Y es el que hay que cargarse en esta secuela. Y para ello hay que ir a una isla donde se ha trincherado con un ejército de drones. Es ahí un poco futurista. Hay máscaras metálicas de por medio. Bueno, un juego de Ubi que, habiendo visto un primer gameplay casi un cuarto de hora de partida. Donde el minijuego es buscar lo que es verdad y lo que no, supongo. Como en muchos de estos vídeos. Pero a mí me gusta el planteamiento. Me parece un juego más... Más selvático. Después, unas horas más tarde, vimos algo de Depredador. En un ratito hablaremos de eso. Pero ya... Ya Gorricón nos había enseñado cosas que asociamos a eso, ¿no? Lo de esconderse con el barro. Lo de hacer una guerra más sucia. Más de esconderse. Más de... Eso, de Depredador o de Rambo incluso. A mí me mola ese rollo. Creo que le va bien a la idea de lo táctico. A la idea del cooperativo. Creo que Wildlands apuntaba a eso. Y al final, no. Al final, pues era como en todos los juegos de Ubisoft. Cubrirse, desplegar al dron y disparar en la cabeza. Y creo que aquí parece que hay una intención de... Bueno, conectar la temática con la mecánica, ¿no? Que creo que es lo que hace falta para diferenciar, sobre todo, los juegos de Ubisoft. Porque es que, bueno, aquí también hay dron. La animación de estando a cubierto, medio agazapao, levantar la mano y desplegar al dron, es ya un símbolo, como los ojos del Sonic. Pero es verdad que sigue siendo más de lo mismo, ¿eh? Yo no... Claro, es que eso es lo que iba a decir. Otro juego donde tipos muy duros y muy fuertes, super militarizados, van a hacer una técnica de militar y matar peña. Es que, yo qué sé, pereza máxima. Sí, es Tom Clancy al final. Decimos God Recon, pero hay que ponerle el Tom Clancy delante, ¿no? Como en tantísimos otros juegos. Y no, es que en este en concreto no hay nada que tú digas... Por esto se distingue, por esto... Bueno, podría distinguirse, por esto me llama. Quiero decir, cuando salieron las primeras imágenes o los trailers de The Division 2, había ciertas cosas que te llamaban la atención porque... Que después cerraron esa vía de conversación súper rápido, pero parecía que iba a haber cierto comentario político, por lo que... Los hablo mucho, las banderas en las mochilas y ese tipo de cosas. Pero aquí es como, pues hay una isla y hay una selva y aquí están, están todos muy petosos, no sé. Es que lo veo como juego... O sea, lo que... Creo que la gente que nunca juega videojuego interpreta que es un videojuego. O sea, sale de esa fantasía de una persona que jamás juega juegos. Sí. Yo le veo ese problema, vaya, que... Que es lo que tendría que haber sido el Wildlands. Que tenía que apoyarse en la ambientación y... Por lo poquito que probé, no me cuesta reconocer que no le dediqué muchas horas, ¿eh? Porque me echó el juego completamente. No me gustó nada, nada, nada. Y solo nos quería vender el tamaño del mapa, ¿no? Y aquí, que parece que está superado lo del mapa y que nos quieren contar otras cosas, pues tiene el peso ya del anterior Wildlands, que para mí es un obstáculo a vencer. Veremos si lo consiguen de aquí a octubre. Esto sale el 4 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One, evidentemente. Y supongo que veremos más en la conferencia de Ubisoft, que tiene conferencia, por supuesto, en el E3. Bueno, más no significa mejor, pero vale. Ya, ya está claro. Pero también se encargaron de recordarnos esto, ¿no? Y con la trampa de siempre, porque una vez al mes cae el Free Weekend del Go Recon. Y eso lo aprovecha Ubisoft para inflar las cifras y decirnos que jugaron a Wildlands 15 millones de personas, ¿no? No lo compraron tantas, pero sí lo compraron muchísimas. Es un juego que vendió muy, 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 muy bien. Y este, pues, supongo que hará lo mismo. Aunque no... No sé. Supongo que es difícil plantear este tema sin quedar como un hater de Ubisoft, en mi caso. De nuevo, no oculto, que no... Que me he cansado de sus propuestas y que necesito cosas nuevas. Pero no sé si en The Division 2 ya se notó un poco de cansancio. Y no sé si en este breakpoint se va a notar también. Por parte de los jugadores, ¿eh? Digo. Pero que no es que sea hater. Que además se puede criticar que un estudio que saca unos juegos muy determinados y que tiene como una propia identidad de estudio... O sea, que es decir, hay muchos estudios grandes que no tienen un sello que identifique a sus videojuegos. Y eso, o sea, que Ubisoft lo tenga está muy guay. Pero podemos hablar de que se han acogido a esa fórmula, a ese tipo de juegos, que no salen de ahí y que aburren. Es que no es hater decir esas cosas. Ya. O sea, yo no los odio. No me parece mal que existan y no me parece mal que alguien los disfrute. Pero vamos, que decir que esto es más de lo mismo... Como lo más suave que se puede decir. Sí, sí, sí. Pero no me conviene que parezca que no me gustan los mundos abiertos en general. Porque no es cierto. Después se da a entender que es imposible que Days Gone me guste. Y no, Days Gone no me gusta o no me acaba de gustar por otras cosas que nada tienen que ver con el planteamiento de mundo abierto. Y justo en el caso de Ghost Recon, sí que es una saga a la que le he dedicado muchas horas. De hace unos años, desde los Advanced Warfighters que me flipan, hasta el Future Soldier que me lo fumé bastante bien. Son juegos que me gustan mucho. Y me gusta, dentro de las objeciones que uno pueda tener con lo paramilitar y con esta estética que comentabas, Marta, a mí me resulta más o menos atractivo la forma de enseñar lo de Ghost Recon. Las poses, el artwork este, la carátula del juego con el barbudo llevando a su colega, vas a ponerte bien. Sí, está guay. No puedo decirle que no a eso. Hay algo ahí que me llama un poquitín. Pero de verdad, es que Wildlands era un juego que me gustó tan poco jugar, que se controlaba tan increíblemente mal, que me pareció tan insultante, que aquí hay que remontar muchísimo, 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 muchísimo. Por suerte, entiendo que habrá betas y compañía, y se probará este nuevo Ghost Recon, sin duda. Pero ayer tuve la sensación de eso, de que se lo estaban quitando de encima porque la gente espera otra cosa y espera más del E3 de Ubisoft. Y no sé si se lo va a dar, pero es la forma que tengo de pensar en por qué lo sacaron de la conferencia, que será en un mes justo, pre-E3. Todo hay que relacionarlo con el E3. Tú estás muy callado, Víctor, todo lo que has dicho de Sonic y ahora no tienes nada que decir. A mí la verdad es que no me interesa para nada este juego. No sé ni qué decir. Podría decir cualquier barbaridad, pero no... No quiero pensar en este juego. Aunque, o sea, porque te da palo o os da palo el rollo cooperativo, o si se curran un poco porque sigue habiendo la opción, claro, de jugar single player. ¿Os interesaría más? No, a mí no me interesa de ninguna forma. Yo viéndolo de ayer tenía la duda de si lo que decían los personajes lo dirán en el juego, si son diálogos del propio juego, o si de nuevo representa que son los jugadores muy, muy, muy metidos en el papel. No me quedó claro. Entiendo que eran actores y que son diálogos del juego, porque si no me parecería exagerada la forma de presentarlo, más de lo normal. Pero, no sé, también eran muy contextuales los comentarios. No sé, no sé. A mí con Ubisoft me pasa que... Como en esta época así como de escándalos laborales y... Y de compañías que hacen... Juegos supuestamente buenos bajo condiciones horribles. Luego he estado jugando más al Mortal Kombat 11. Antes no lo dije. Y ahora lo odio. Me parece el peor juego de la historia. Por motivos ajenos a la explotación laboral, quiero decir. Ah, vale. Pero bueno, que el caso es que Ubisoft está guay. Es que Ubisoft es la hostia en realidad. Yo me acuerdo que cuando empecé a... Cuando empecé a decir aquí en el podcast que Ubisoft me parecía un sitio muy guay para currar, mucha gente se pensaba que era de broma. Como que era una ironía o algo así. Para nada. O sea, es que realmente parece un sitio... Muy guay. En realidad. O sea, y cogen a gente muy buena siempre. Es de los pocos sitios que no han salido ningún escándalo, quiero decir. Como que funciona bien. Quiero decir que son una gente enrollada, buen rollo, europeos, ¿no? Es que IT mola, está guay. Parece un sitio así que curra... Que tienen buen ojo para pillar a gente joven muy buena. Yo creo que sí. Como que se nota que... Se nota que están conectados con el mundo, ¿no? Y que no pillan a gente como... Habrá, entiendo, un porcentaje de gente en Ubisoft. Que Dios y la gente que nos está escuchando me perdone. Que serán más reemplazables, digamos, ¿no? Que habrá más mano de obra estándar, digamos. Pero incluso esa mano de obra estándar me da la sensación de que está a gusto. Quiero decir que la tratan bien y que no... Y que no hay desprecios como se... Como si parece que hay en otros sitios. Yo que sé, en Épico, en Netherrealms o donde sea, ¿no? Y aparte pillan a gente top muy buena. Pero sus juegos, y a eso es a lo que voy, me producen un sopor infinito. Después de un tiempo de desintoxicación, digamos... Cuando jugué al Far Cry New Dawn, lo cogí con la mejor intención del mundo, lo prometo. Con la mirada limpia y con el corazón puro. Era en plan, voy a intentar disfrutar este juego. Y pensé, voy a intentar como sé. O sea, yo conozco gente que trabaja en Ubisoft, que son muy buenos. Son peña muy inteligente y muy buena. Entonces, como sé que esa inteligencia se tiene que transmitir de alguna manera a los juegos. Y que cuando dicen que el The Division 2 no es un juego... No tiene nada político y tal. Sé que, evidentemente, es la mentira piadosa, entre comillas, que tienen que contar para que... Yo que sé, el votante de Vox, millonario, que tiene una aceitera en Jaén, que es inversor en Ubisoft también. No se enfade, yo que sé. Dije, voy a jugar al Far Cry este, recibiendo de alguna forma la inteligencia que este juego seguro tiene. Y que se filtra, digamos, entre esa capa apolítica y un poco inofensiva y blanca que quieren tener los juegos Ubisoft para todos los públicos. Y vender las millonadas que tienen que vender por ley, digamos. Porque las leyes de la naturaleza, para no crear una brecha espacio-tiempo, digamos, tienen que vender millonadas. Pues entiendo que tienen que hacer ese tipo de sacrificios, yo que sé. Pero la cosa es que es un juego tonto. No encontré nada. No encontré ninguna reflexión. No encontré nada, nada. O sea, encontré como chispazos de algo interesante entre un montón de pérdidas de tiempo. Y me jode eso, que son juegos que están bien hechos, que tienen probablemente a la mejor gente del planeta trabajando en ellos. Que tienen presupuesto suficiente para meter la banda sonora de ese juego, por ejemplo. Hay una cantidad de canciones acojonante y se escuchan dos veces. Y a lo lejos. Como que hay un coche con la música puesta a lo lejos y tú escuchas como el eco de una canción famosa, licenciada. Quiero decir, ahí hay dinero, han pagado por eso. Y la cuestión es que con toda esa infinidad de recursos y de talento y de buen hacer, me pareció un juego blando, fofo. Y todos los juegos de Ubisoft me parecen fofos. Quiero decir, que haya un puto juego de Ubisoft en el que sale Karl Marx y que sea una cosa fofa y floja y que no dice nada. Y que sea como la camiseta esta de Communist Party que salen ahí como todos borrachos. Es como eso, es un chiste, una cosa que su recorrido y su profundidad es esa. Es la de una camiseta de camisetaslocas.com. Entonces, me da pena, simplemente. Y este, en concreto, ya es el... O sea, los Ghost Recon, todo lo que tiene la etiqueta Tom Clancy alrededor, ya me dan la hiper mega pereza. Porque te están vendiendo que el fascista este, post-mortem, pone su firma en algo apolítico y es como, no, esto es broma. Y que seguro que cuando lo quiero decir, el de Division 2, sin haberlo jugado, sé que se le puede hacer mil lecturas políticas y que seguramente sean más interesantes que la traga perras compulsiva esta de lutear y tal, tal, tal. Que al final es que es tonto, porque como no, como aparte, no pueden ser, y esto me di cuenta jugando al Days Gone, precisamente. Como muchos de estos juegos no pueden ser, no pueden tener sabores extremos, por así decirlo. No pueden apostar de una forma muy, muy decidida por nada, porque tienen que gustar a todo el mundo. Claro. No pueden... El Days Gone, por ejemplo, porque es igual el ejemplo que más reciente tengo, no puede apostar a muerte por la supervivencia. O el de Division 2 no puede apostar a muerte por, yo qué sé... El de Division en realidad no apuesta por nada. Que son juegos que no apuestan por nada. Apuestan por ser una especie de plataforma para que si de pronto pillan a una persona que, yo qué sé, que le han echado el trabajo o que le ha dejado la mujer y que está deprimido y la única forma que tiene de llenar ese vacío en su corazón es comprarse una skin con Rayman para una AK-47, pues adelante. Y ya está. Eso que han ganado. Pero no apuestan por nada. Son juegos que... Poco comprometidos con ellos mismos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Y al final, yo entiendo que esto puede estar... O sea, no quiero... Cualquiera que disfrute de nuestros juegos, adelante. El Far Cry, de hecho, lo disfruté todo lo que pude disfrutar esa experiencia. Pero les veo sin sal, sin pimienta, sin nada. No tienen nada. No tienen sabor. No tienen... Son... Pues como el McDonald's, vaya, que tiene que gustar a todo el mundo. No puede ir excesivamente lejos con ninguna idea, digamos, para no perder... Para que nadie se pierda, vaya. O sea, van... Entonces me... No sé. Me acaban dando pereza, simplemente. Y los juegos de Ubisoft me pasa eso, que me dan pereza. Me... O sea, recuerdo con mucha nostalgia la época esa en la que hacían juegos pequeñicos. Que iban... Que tenían como sus juegos súper tochos, ¿no? Y luego los juegos pequeños, en plan Grow Home y todos estos, ¿no? Y el... Valiant Hearts y todas estas cosas. Sí, claro. Que sí que iban... Estaban mucho más centrados en algo, joder. En una idea concreta que llevaban al máximo. Yo entiendo que no son juegos para todo el mundo tampoco, yo que sé. Entiendo que el... Que el Grow Home este, pues... Supongo que vendería menos que una Assassin's Creed, digo yo. Pero lo veo mucho más... No sé. Mucho más centrado. Mucho más interesante. Creo que explora en mucha más profundidad lo que tiene que explorar. No sé. Sí que es verdad que no... Que no sé por qué desapareció todo eso. Que dudo que le hiciera daño. O que le suposiera muchos problemas a Ubisoft, ¿no? Que... Que es lo que dices, Víctor. No iban a vender como un... Assassin's Creed. Pero yo no creo que perdieran dinero. Ni con Valiant Hearts, ni con Grow Home, ni muchísimo menos con un Rayman, ¿no? Un Rayman Legends, anda que no nos vendría bien ahora. Y... Y ni siquiera el Ancel. Hace juegos pequeños ya. Está haciendo una puta galaxia. Y a ver cuándo... Cuándo vemos algo más del Beyond Good Anivers. Pero es cierto. El Rayman, por ejemplo, es un juego 70.000 veces más centrado que... Que el Far Cry último. Claramente, claramente. Y me refiero a centrados en el sentido de que... De que, joder, el Rayman hay X ideas... Y las explora, digamos, ¿no? Coge la idea y la mira por todos los lados a ver qué pinta tiene por aquí, qué pinta tiene por allá, qué pinta tiene por aquí, tal, no sé cuál. Es divertido ver cómo se ha reflejado ese proceso de exploración en el diseño de niveles, en todo. Está bien. Es un juego curioso. Pero los otros son random, totalmente. Es... Es la fórmula Ubisoft casi... Es que es casi... Son casi parodia, vaya. Como que el... Es como, joder, estos juegos que se hacen con una plantilla... ¿Qué riesgo tienen aquí de que sean todos iguales, tal, no sé qué, no sé cuál. Y Ubisoft, en vez de decir, venga, vale, que lo han hecho, entiendo, con los Assassin's Creed últimos, en cierta medida, ¿no? Se ha intentado ahí... Aportar algo para, si no desmarcarse completamente de la fórmula, si aportar algo nuevo que le dé un toque más fresco, ¿no? Pero con los Far Cry, en concreto, por ejemplo, o con Ghost Recon Wildlands, quiero decir, que era lo mismo, es una parodia. Es una caricatura de la fórmula, ¿no? Es como las versiones más barrocas cada vez de la fórmula. Y entonces, no sé, a mí me perdieron, ya lo digo. A ver, siempre acabamos hablando de lo mismo, coño, con Ubisoft. Y, insisto, yo siempre digo que me sabe mal, no porque quiera cubrirme las espaldas, sino porque es cierto que, bueno, nos atrae el tema de la plantilla, ¿no? Pero, a pesar de las mejoras que se pudiera introducir en Odyssey, y a pesar de que Ubisoft sigue lejos, como siempre, de tener problemas en ese sentido, porque sigue vendiendo bien. Sí creo que en el caso de Ghost Recon, de estos últimos, de Wildlands y de Breakpoint, tenemos que acordarnos y reconocer que no va con nosotros, o no mucho, o no siempre, lo de jugar en cooperativo. Y es verdad que aquí no es una excusa, la justificación de quien le dedica muchas horas a esto es que es divertido jugar con los amigos. Y nosotros siempre decimos, coño, es que en principio cualquier cosa debería ser divertida con amigos, ¿no? Pero no deja de ser verdad que corre con Wildlands, tiene que ser divertido con los amigos. Pero a partir de ahí, ¿qué más? Yo creo que Wildlands no tenía ese qué más, y sí se lo quiero ver a Breakpoint. Quiero decir, en la conferencia o en la presentación de ayer, en el directo, se insistía en que será más grande, por supuestísimo, pero también mejor. Y yo me lo creo. Y creo que en un juego que aspira a lo que aspira a Ghost Recon Breakpoint, eso tiene que valer hasta cierto punto. Pero no sé, en mi caso, no es por que sea, o sea, es cierto lo que has dicho, no me atrae el multijugador nada, pero no me importaría explorarlo, sino fuera, no ya la fórmula, sino ya la imagen de militares que pegan tiros y que no sé qué. Joder, que parece que los juegos no van más allá. Yo entiendo que Ubisoft tenga una fórmula, y entiendo, como dice Víctor, que no quieran explorar nada en concreto para poder atraer al público más amplio posible. Me parece muy bien. En la fórmula, Blockbuster. O sea, Ubisoft quiere ser la que hace, yo qué sé, la Disney, salvando las distancias de los videojuegos. Pero, joder, puedes hacer tipos de Blockbuster que llamen a tipos de público diferentes. A lo mejor también un juego, vamos a denominarlo como blando, un juego que no se meta profundo en una cosa concreta, en los puzzles, por ejemplo, de manera concreta, ¿vale? Pero, hazlo con una premisa atractiva para diferentes personas. Es que, de verdad, yo no creo que todos los jugadores queramos ver todo el tiempo a militares o a robots que parecen militares en un ambiente así y tal, pegando tiros. Es que es súper cansino. Es que, no sé, a veces pienso en mí misma como, guau, es que solo me gustan las cosas que son así más cute y más adorables, pero yo creo que hay mucha gente ahí. Entonces, ¿no puedes haceros Blockbuster para la gente que no le gusta los, yo qué sé, la testosterona a tíos súper testosteronizados o como se diga? Yo qué sé. A mí me cansa. Assassin's Creed, Far Cry, no sé, como que tienen varias... Pues, o sea, Far Cry, porque pongas un poquito de neón rosa en unas flores, no me parece tampoco que sea un cambio... No, no, desde luego, desde luego, pero yo qué sé. O sea, que yo entiendo que todo lo de Tom Clancy tiene que ir de alguna forma de militares o de... yo qué sé, o de paramilitares, ¿vale? Pero, no sé. O sea, yo tampoco veo cuáles son las grandes ideas cooperativas, quiero decir. O sea, no veo como, en plan, joder, es que en cooperativo... claro, es que en cooperativo es clave esto, ¿sabes? No veo dónde está el... que te montas en un coche y que puedes llevar a un fulano atrás pegando tiros, como en el Halo hace 50 años, ¿sabes? O sea, no veo dónde están las mecánicas de cooperación fuertes que hacen que el juego sea radicalmente distinto jugando con otra persona o con otras personas. Yo qué sé, en Destiny, por ejemplo, sí que veo cómo funciona la cooperación, a niveles altos, quiero decir. Pero en estos, me parece como... o sea, me parece una excusa pobre lo de la cooperación, simplemente. No, claro, claro, es que no hablo de diseño de juego. Ahí, de hecho, me convence más lo de las habilidades y los aparatitos de Division que lo que hemos visto de Corecon. Hablo de predisposición de los jugadores a los que va Corecon. Sí, pero lo que quiero decir, y sin... me duele mucho la cabeza, entonces igual estoy un poco más bien agrede de la cuenta, pero... Que en ese sentido, es como decir, no, no, es que tienes que jugar al Angry Birds de Star Wars, es la polla, lo único que tienes que jugar es fumado como una rata. Porque si juegas fumado como una rata, te partes la polla, es como, bueno... ¿Sabes lo que quiero decir? No es... si estás predispuesto a divertirte más jugando con otra gente, yo entiendo que puedes encontrar divertido cualquier cosa. Yo jugué muchísimo al GTA IV, por ejemplo, en multijugador, que es un juego que no tiene nada en multijugador, es una mierda como un coco. Pero evidentemente, pues, me trabé ahí dos horas hablando con la peña y ya está. Y en ese sentido, entiendo que efectivamente cualquier juego es mejor con alguien, porque estás hablando con alguien, yo qué sé, estás con tus amigos, el contexto es mejor. Pero que es algo que yo creo que nosotros, por ejemplo, no tenemos que tener en cuenta, nunca. Porque si te pones a tener en cuenta los contextos individuales de cada persona, del mundo, es como, no, 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 es que evidentemente este juego está guay, pero hay que jugarlo por la noche. Este juego está guay, pero hay que jugarlo cuando llueve. Este juego está guay, pero hay que jugarlo cuando estás un poco triste. Y este está guay, pero hay que jugarlo cuando estás muy contento. Es como, no, el juego no está programado para saber si tú estás triste o contento, ¿no? O sea, tenemos que, nosotros, digamos, creo que tenemos que tener una capacidad de análisis que va más allá de la predisposición a divertirse que tiene la peña jugando a un cooperativo. Porque en ese sentido, si yo, por ejemplo, odio jugar en cooperativo, y es algo que me mina la moral, yo puedo decir que este juego es automáticamente una bazofia y sería igual de válido que quien dice que está bien jugando con otro, ¿no? O sea, la validez de mi postura, digamos, que sería la misma que la de quien dice que en cooperativo está guay. Y creo que eso, por eso me refería antes a dónde están las mecánicas de cooperación guapas, ¿no? Porque igual de pronto alguien me dice, mira, es que jugando con otras personas, pues se abren esta serie de posibilidades que son interesantes y que hacen que el juego esté mejor, ¿no? Y que hacen que se formen dinámicas a la hora de asaltar un campamento enemigo, no sé qué, no sé cuál, no sé qué, en fin, lo que sea, vaya, ideas concretas que estén bien pensadas y bien ejecutadas y que realmente hagan que el juego funcione guay en cooperativo. Que evidentemente la ambientación militar funciona guay en cooperativo porque entiendo que es como un escuadrón ahí, o sea, que no hay nada más cooperativo, digamos, que un escuadrón militar, ¿no? Que trabajan juntos para conseguir un objetivo común y tal y cual, guay, o sea, vete encajándome las piezas de tal forma que yo diga, guay, esto está chulo, ¿no? Pero, y ya digo, o sea, este tráiler no lo he visto, ¿eh? Pero en el Wildlands, por ejemplo, yo no vi nada que no fuera del manual de hacer juegos cooperativos que el Perfect Dark de las 64 era así y ya, ¿sabes lo que quiero decir? O el GoldenEye, o sea, que me faltan ideas guapas que digan, joder, vale, es que esto en cooperativo es lo máximo. Merece la pena realmente jugar a esto en cooperativo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí que, o sea, te refieres a que fuera un juego, por ejemplo, que si lo juegas solo pues tuvieras que ceñirte una estrategia antes de empezar la misión porque es rígida, pero cuando lo juega en cooperativo se te abriera la posibilidad de hacer estrategias dinámicas y entonces pues eso fuera un extra en cooperativo, ¿no? O que no puedas jugar solo simplemente, yo que sé, que sea, que entiendo que no se puede hacer. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo que yo creo que es más explícito todavía, las raids del Destiny, por ejemplo. Sí. Evidentemente no se pueden hacer en solitario, ¿no? Porque hace falta una coordinación muy grande entre varios jugadores. Y aunque una raid del Destiny es un ejemplo extremo, en realidad, porque hace falta un nivel de coordinación asombroso que solo se llega ahí después de horas y horas y horas y horas de práctica y de saber cómo juegan los otros y ganar confianza con ellos para poder daros órdenes mutuamente y cumplirlas y que todo salga bien, joder, pues ir bajando la intensidad de esas necesidades de cooperación y ofrecer ideas interesantes cooperativas que no sean tú entras por aquí y tú entras por allá o vamos, o te metes en la furgoneta y vas con una torreta pegando tiros, porque eso, eso ya existe, ¿sabes lo que quiero decir? O que vaya más allá de marcar a un fulano con el L1, ¿sabes? En plan, marcado, aquí está ahí un tío. Lo veo como excesivamente básico. Entonces, no sé, no me resulta interesante. Creo que podría ser más interesante, simplemente. Pues a ver, a ver, ya digo, yo probarlo lo voy a probar. Eso es mi compromiso con los juegos de Ubisoft. Los que tienen beta, por lo menos. Assassin's Creed no tuvo beta. Estuvo en el Stadia y no lo pillé a tiempo. Pero a ver. Más cosas. Esa misma tarde-noche se emitió el segundo programa de State of Play, el Nintendo Direct de Sony, no vamos a dejar nunca, creo, de decir esto, que sirvió para, se había dicho ya, ver un poco más de Medieval, pero la sorpresa, no fue tan sorpresivo, creo yo, lo gordo llegó al final con Final Fantasy VII Remake, yo creo que tiene sentido empezar por ahí, que reaparició después de cuatro años, tres y medio, si contamos el tráiler de la PlayStation Experience, sin haber enseñado nada. Reaparició, creo yo, con la intención de hacernos creer que ahí no había pasado nada, que el desarrollo había seguido de forma fluida, a pesar de que sabemos que no es así, vaya, que se salió del proyecto CyberConnect2, se pasó a encargarse Square Enix completamente de forma interna, y sí es verdad que tuvimos un tráiler similar, que seguimos muy centrados en el principio del juego, a mí me gustó mucho el tráiler, me gustó mucho que lo metieran en el State of Play, que le dieran peso a un vídeo que no lo tenía de ninguna forma, que eran diez minutitos de cosas poco grandes, a pesar de que empezó con la expansión de Monster Hunter World, que tiene una pintaza, pero no puedes pretender copiar el Nintendo Direct sin meter cosas gordas al final, que es lo que clarísimamente faltó en el primer State of Play, y aquí por lo menos eso lo solventaron. Seguimos teniendo muchas, muchísimas preguntas con Final Fantasy VII Remake, porque el tráiler nos mandaba a junio, sin especificar, pero sabemos que se estaba refiriendo a la conferencia de Square Enix en el E3, que será la madrugada del 10 al 11, de hecho, a la hora que solía ocupar la conferencia de Sony, así que veremos qué nos enseñan y qué nos dicen ahí. A mí no me tienen que enseñar mucho más, a mí me tienen convencido, me flipa cómo se ve el juego, estoy en el barco de los que aceptan todos los cambios que sean necesarios para modernizar Final Fantasy VII, porque el original está ahí y está disponible en todas las plataformas, así que me gusta el sistema de combate, bueno, me gusta que se cambie el sistema de combate, habrá que ver si el combate funciona o no, pero me gusta el diseño de los personajes, me gustan los graficotes, tengo muchísimas ganas de este juego, y tengo que ver, como todos, vaya, si la lían o no, con aquello de lanzarlo en distintos episodios, con lo tarde que se les ha hecho y que si acaban empezando en PlayStation 4, sí o sí terminarán en PlayStation 5, entonces a ver qué pasa con esto, no sé si nos pueden dar alguna alegría en ese sentido, no sé si se han cambiado de planes y si van a sacarlo todo entero, me cuesta creerlo, y veremos de hecho qué pasa con las plataformas, porque yo tenía asumido que esto saldría también en Xbox One como mínimo, pero ayer estuve repasando todo lo que habíamos visto, que insisto, era muy poquito, de Final Fantasy VII Remake con anterioridad, y lo único que hay sobre plataformas es que en las webs oficiales y de prensa de Square Enix, solo aparece PlayStation 4, y que en los dos vídeos promocionales de 2015, E3 y PlayStation Experience, se acababa diciendo, play first on PlayStation 4. Ayer no se habló, si fuera exclusivo, exclusivo, yo creo que ayer se habría dicho claramente, y no se dijo. Así que veremos qué pasa, si a cabo de un tiempo llega a Xbox, si a cabo de un tiempo llega a PC, no sé qué planes tiene Square Enix, y estoy nervioso, coño, porque eso es lo que me parece destacable, que es un juego para ponerse nervioso, que es un juego mítico como pocos, y que a mí me... es lo que me mola, acabar con eso, pensar que... Yo no soy el mayor fan de Final Fantasy VII, porque en esa época estaba con la Saturn, pero no puedo evitar pensar en toda esa gente que lleva años y años y años esperando este juego y que ayer estaba emocionada por la noche. Venimos de Kingdom Hearts 3, decía algo similar al hablar de ese juego, ¿no? Pero creo que aquí hay más garantías, o en general, más gente tiene más claro que esperar de Final Fantasy VII, ¿no? Y creo que the hype is real, como dicen por ahí, que hay muchísimas ganas, que ayer estuve viendo vídeos de estos de reacciones, y me... Coño, me animan un montón. Yo estoy ahí, vaya, yo estoy con los gritos y los aplausos, ¿eh? Sí, yo también le tengo ganas, que se ve... O sea, vale, no enseñaron nada, pero lo que... poquito que se ve, bien bonito y... Y no sé, yo también, lo que tú dices, yo a tope con los cambios, que la gente, no sé... Creo que no se da cuenta de que si te dan exactamente lo mismo sin hacer... O sea, si te ponen hoy día, por muy bien que se vea, has jugado un juego antiguo, se nota que es un juego antiguo, y por mucha nostalgia que tenga, no lo va a disfrutar igual. Además, que se suba al carro de Final Fantasy más peña. Yo también estoy con el hype y me parece súper guay todo. Pero sobre el State of Play, podemos llamarlo todas las veces que sea el Nintendo Direct de Sony, pero está muy mal hecho todo. O sea, quiero decir, es un formato donde nada se luce. No sé si entendéis lo que quiero decir. Con esa pestañita que avanza, se queda lo que se ha visto antes en blanco y negro, ¿saben cuántas pestañitas quedan? Solamente una voz así como súper robótica. Que no es robótica de verdad, pero que me suena a la Alexa. Y ahora, no sé qué, no sé cuánto, me parece como súper soso y como que no te da emoción por nada. No te da como el propio hype de estar viendo eso. Sí, le falta un punto. A mí el guión, que había poco, me pareció peor que el del primer State of Play. O sea, lo que se decía, el primero era más Nintendo Direct. Y aquí la fórmula, en cuanto a tono, digo. Y aquí la intención seguía siendo la misma. Pero habían dado como un pasito para atrás. Querían hablar menos. Entre otras cosas porque tenía que durar 10 minutos, que me parece una chaladura. A mí cuando, o sea, lo mejor que puedo decir de este State of Play, aparte de que acabó con Final Fantasy y The Remake, es que Sony por lo menos subo con tener las expectativas. Diciendo que iban a ser 10 minutitos. Que es que ya sabes que no va a pasar nada. Kojima no entra. Yo creo que Kojima vale 3. Eso que quería decirlo hoy y no sé si encontré el momento. Con lo cual, aquí va la coñita del Kojima. Bueno, yo creo que no se ha enterado que Sony no vale 3. Y se lo dijeron hace poco porque esto. Había gente que esperaba ver Death Stranding aquí. Vamos a dejar claro que no es tan off topic esto. Había gente que esperaba Death Stranding porque Kojima, como siempre cuando se acerca el verano, lleva unos días poniendo fotos en Twitter y en Instagram de el trailer que parece estar editando, que es el que acaba saliendo en el E3. Pero claro, Sony no tiene 3. Pero claro, Hideo estuvo en el Tribeca Film Festival y dijo que más o menos en junio podría enseñar y contar más sobre el juego. Entonces aquí las cosas, hay algo que no cuadra, ¿no? O él estaba con el trailer y alguien le ha dicho, Hideo, que no vamos, que este año no toca. Y él dijo, yo voy igual. Como el Albiol en Badalona que dice, yo no soy el PP, yo soy Albiol. Porque Kojima es igual, yo no soy Sony, yo soy Hideo Kojima. Y me voy al E3, os pongáis como os pongáis. Y tendrá su stand con su trailer, que ojalá, ojalá Dios y yo voy al E3 entonces. Pero si no, ¿qué? Supongo que lo veremos ya después del E3. Pero lo que decía es que no... No votamos Sony, votamos Kojima. Exacto, exacto. Pero que... Si dicen 10 minutos y hay que enseñar el medieval y algo nuevo, dice, vale, pues ya con eso, que no es todo, con eso ya no hay sitio para Kojima. De hecho me parece que en una de las fotos del trailer se daba a entender que estaba por ahí la duración del vídeo en el editor y eran 8 minutos ya. Con lo cual, lo único que hizo Sony diciendo va a durar 10 minutos fue rebajar las expectativas de la gente, ¿no? También dijo que no saldría nada de PlayStation 5. Y hay algo positivo en controlar las expectativas, pero es que está claro que 10 minutos son pocos. Y está claro que es lo que decías, Marta, que los juegos no lucen. Que eran 10 minutos y los tres primeros eran Monster Hunter. Que ya... Después del primer vídeo, que insisto, pintaza, tengo unas ganas de la nieve que no veas. Y es que ya no quedaba tiempo. Ya no había espacio para sorpresas. A mí me pareció de nuevo deficiente el State of Play. Insisto, mejor que el primero porque acababa en alto. Y también se podía decir que hizo una cosa que a mí me pareció inteligente que era... O sea, aquí al final la valoración es como nos pilla por la noche, es ha merecido la pena. Perder horas de sueño. Yo creo que en este caso sí, porque merece la pena ver Final Fantasy VII. Y Sony respondió esa pregunta antes de enseñar el juego. Porque había el sonidito al empezar que te estaba diciendo tú ya me entiendes. Te tengo que poner el trailer al final porque es la sorpresa. Pero ha sonado Final Fantasy VII aquí. Con lo cual ya sabes que merece la pena quedarte despierto. Que son diez minutitos. No pasa nada. Eso me pareció bien. Pero lo que hubo entre el sonidito y el trailer de Final Fantasy VII me pareció un pequeño desastre. De nuevo. Claro, es que eso, el sonidito que tú dices fue lo único que intentaron por hacer espectáculos. ¿Sabes? Eso sí. En realidad con diez minutos tú no necesitas convencer a la gente de que se quede. Quiero decir. Ya. Es que son diez minutos. Es que te lo puede estar viendo en el móvil en la cama que es lo que hice yo. El problema es que eso es es la falta de espectáculo. Si tú metes un sonidito y después metes no sé qué y te lo presenta una persona y tú ya te emocionas porque sabes quién es la persona que ha salido a presentar. Eso es espectáculo y Nintendo lo lleva más o menos bien. Sí. Pero aquí se hizo mal. Y claro, empezó con el Monster Hunter este que tiene pintaca como se llama el DLC. Lo tenía por aquí apuntado y se me ha ido. Ice Breaker o Ice... Ice Bone puede ser. Algo así. Ice y algo con una B. Ice Bone se llama. Pues eso, tiene pintaca. Me gustó además que dejaran al final el chistecillo ese del gato. ¿Sabes? Que llega como una bola de nieve y aplasta al tipo y después sale el gatete ahí como muy nervioso. Eso estaba guay. Me mola. Pero todo lo demás es que da tan, 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 tan igual. No sé. Yo estoy impactado con el Medieval. Estoy impactado. Pero para mal. Para mal, para mal. Es que eso ha sido el tema desde ayer por la noche en el live. O sea, no entiendo este juego y no voy, no puedo decir nada que no dijéramos aquí ya cuando vimos el anterior trailer. Me sorprende hasta qué punto parece estar esto planteado como un proyecto pequeño con un estudio desconocido, con un solo Medieval en vez de los dos, ¿no? O sea, no hay color si lo comparas con lo que ha hecho Activision con las trilogías de Crash y Spiro. Es que es menos y peor. Lo contrario del Correcon. Más pequeño y peor. Y no creo que esto sea lo que uno tenga que esperar de Sony. Y que faltan frames en los trailers otra vez durante todo el trailer. Que va muy mal, se mueve muy, muy, muy mal el juego en los vídeos. ¿Qué cabe esperar aquí? Que encima seguro que está capturado en una pro. La virgen. O sea, no sé cómo existe esto y cómo va a salir, por cierto, el 25 de octubre. No sé qué está jugando Sony aquí. Estoy escandalizado. Vaya, lo siento. Ni me va ni me viene el MediEvil. Pero de nuevo, que no digo esto para joder a los fans. Digo esto porque sin serlo yo sí sé que los fans se merecen algo mejor. Como lo han tenido los del Crash que lo volverán a tener ahora con el Team Racing. Es que los fans del Crash están de fiesta, están en racha. Y los del MediEvil, pobres. Ya, está bien ceote. No sé, Other Ocean. Macho, sería que no había gente para hacer esto. No sé. Y que insisto, era lo único que sabíamos seguro que habría en este State of Play. Si alguien sabía que se lo iba a tragar eran los fans de MediEvil. Para ver esto. No sé. No me entra en la cabeza. Pero que además estoy diciendo que cada vez que enseñan algo se les critica un montón. ¿Por qué no se preocupan más de lo que tienen que enseñar? O sea, ya no me refiero ya a engañar. No te enseñen nada que no sea el juego. Pero hazlo con más... Con más picardía. Es que suena muy mal, pero... Haz unas presentaciones mejores, haz un trailer mejor, haz mejor vídeo. Es que no sé, es que me parece que está hecho con tanta desgana. Y no sé cómo está hecho con desgana y te lo ponen en el centro de una presentación, que eso es otra. Pero bueno, ahí está. Es que quiero volver a hablar de Final Fantasy, porque es que si no hay que hablar también del juego de Depredador, que es... Uf, uf. Otra vez, lo de Viernes 13, ¿no? Lo hace la misma gente, esto es de Ilphonic, y es un multijugador asimétrico. Que de nuevo, seguramente es la última cosa a la que quieren jugar unos fans de Depredador, que ha tenido su montón de juegos bien buenos en distintos géneros. No digo yo que esto tenga que salir mal sí o sí, pero que que recuperemos a Depredador para hacer algo que que nos trae a la cabeza tan de forma tan, tan, tan evidente. El juego de Viernes 13, que... Vale, yo qué sé. Multijugador asimétrico. Si te dan con el plus, lo juegas un rato, a lo mejor te da para hacer o para ver dos o tres vídeos en YouTube, pero poco más, ¿no? Hombre, el Dead by Deadlight este está... Lo petó bastante. Así, por poner un juego parecido. Igual no parecido, pero bueno, que también tiene ahí como un link con los monstruos ochenteros. Pero en clave de E3, o de evento o de vídeo especial, ¿el logo de Depredador no debería tener más valor? Yo creo que sí. Como el de Alien, vaya, y así estamos, con el de móviles y tabletas ahora mismo, pero bueno, Fox está ahora con ese rollo. Sí, no sé. O sea, yo no sé yo no sé hasta qué punto Depredador tiene valor. Joder. Como seguro. Y Alien, quiero decir, ahora evidentemente porque tienes en la mente el Alien Isolation, pero los juegos de Alien tradicionalmente han sido medianías. ¿Qué va, tío? A mí el Alien vs Predator, joder, hombre, a mí los Alien vs Predator... ¿El Alien vs Predator? Sí, guay, muy guay, pero que tampoco eran... ¿Tú crees que tenían un valor de Megaton? Son juegos random, tío, como el juego de Hércules. Yo sé, no, están bien... De Megaton no, pero de cierta cosa, sí, de un par de aplausos, así, un par o tres, sí. No sé. O sea, yo no lo veo tan... O sea, entiendo que quieran la peli última esta de Predator como que fue bien recibida, ¿no? Era así como medio de risas y tal. O sea, que tampoco es... Depredador yo creo que ya está en el punto en el que es más... O sea, se presta más a la metareflexión sobre Depredador y sobre el cine de acción que a hacer como algo serio sobre Depredador, ¿no? Es como el muñeco diabólico, este tipo de cosas que no son... Evidentemente ya no son serias, ¿no? Como que... Ahora lo que toca es, pues, hacer un poco la coña. O sea, si es que Depredador, te juro por Dios que no le veo ese valor. Ni a Alien. Joder, yo sí. Alien guay, ¿no? O sea, Alien está chulo, pero las pelis de Alien, digamos, más recientes, las que no se llaman Alien, digamos, ya son café para los muy cafeteros, realmente. Los juegos de Alien, insisto, que son, pues, licencias que tú puedes recordar una o dos que te hicieron ilusión, especialmente, o que realmente eran buenas, pero por cada una de esas hay un Alien Colonial Marines esperando ahí a Gazapago como un alien, ¿no? En la sombra para salir a comerte. O sea, que no tienen valor. A mí me resultó raro verlo... O sea, me resultó raro que fuera un juego first, además. Ya. De pronto. Ya. Que no... Que no... No sé qué logo tiene que salir ahí, pero sí, sí, se dijo que es de Sony Worldwide Studios a pesar de... Y por lo tanto entendemos que es exclusivo, a pesar de que desarrolla Illphonic y edita Fox en principio. Será un acuerdo como el de Marvel con Spider-Man o como el de Iron Man también, que salió en el otro State of Play. Pero yo sí creo, Víctor, que, joder, tanto Alien como sobre todo Depredador son, aparte de películas moderadamente míticas, no me jodas, que han tenido sus representantes que han dejado especialmente claro algo que es evidente, creo yo, que es que tiene unas ambientaciones muy de videojuego y unas mecánicas que se traducen muy bien en videojuegos, ¿no? Y por eso se puede incluso llegar a ver Alien vs Predator, porque tienes el caso de los Alien, el radar o el sensor de movimiento, ¿no? En el caso de Depredador, la visión térmica y una interfaz muy concreta tenemos en la cabeza, sin ser muy, muy, muy fans de las películas, cómo es la interfaz de la realidad aumentada de Depredador, aquello que se posiciona, esa cruceta que se posa encima del objetivo con forma de triángulo ahí y tal, yo creo que funcionan muy bien estas licencias en videojuegos y creo que multijugador asimétrico no es la mejor forma de sacar partido a eso. Seguramente, seguramente, sí, yo no digo que no puedan funcionar de lujo, realmente, pueden funcionar Alien Isolation, por ejemplo, es el ejemplo más explícito de que no solo pueden funcionar sino que pueden ser, pueden estar a la altura de las películas, quiero decir, pueden ser como como algo de primerísimo nivel. A lo que me refiero es que no creo que no creo que tenga gancho Depredador, no creo que la mayoría de la gente que vio el State of Play vea Depredador y diga me cago en Dios, Depredador, increíble, es lo que siempre estaba esperando. Es una cosa medio random que pues que está en el Movistar Plus y ves Predator y dices bueno, esto me suena. Me suena que era la película esta de Schwarzenegger y luego la pones y es la nueva y dices bueno, me da igual, ¿no? Como que no es algo que le vea un, ¿sabes lo que quiero decir? Un gancho alucinante, como si le veo a Final Fantasy VII o a Crash Bandicoot. Esto es como, bueno, pues Depredador. Me suena, ¿no? Es como algo que me suena. Habrá mucha gente que no la ha visto, otra gente la vio hace tiempo, otra gente le gusta pero no sabe muy bien de qué va, ¿sabes? Es la típica historieta que está ahí funcionando. O sea, es como si sacan un juego de Willow. También no. ¿Sabes? Joder, primero ojo con Willow. Willow es la hostia, pero no, pero la peña que estaba viendo el State of Play ayer pues ve un juego de Willow y dirá, hostia, la peli de los enanos, tal, ya está, como que no, o sea, insisto que igual es una percepción errónea por mi parte, pero no creo que tenga un seguimiento masivo que digas, Dios, Depredador, sin duda la marca más en alza que hay en la actualidad. No, hombre, no, o sea, no. Pero es que tú te bajas a un extremo la marca más en alza o Willow, Víctor, que es una saga de la que se han hecho un montón de juegos y un montón de películas. Es que, no sé, y quiero que no, la gente que no ha visto las películas sabe de qué va Depredador, o sea, tiene la idea y la noción de Depredador, no es como presentar una IP nueva que no sabe de qué van y cómo vienen y cuáles son las bases. Es que no es lo mismo. Es camuflaje, tío. Es icónico. Desde luego, es icónico, desde luego, y evidentemente viendo ayer los cinco segundos que se vieron, ya te puedes imaginar situaciones, ¿no? En la selva, hostia, la ruina, y el Depredador, no es igual. Bueno, pero que yo personalmente no le veo ningún gancho, sinceramente, la verdad. O sea, creo que podía ser cualquier otra cosa y habría sido equivalente. y eso no lo veo ni con Medievil, fíjate lo que te digo. Joder, yo, ya digo, igual, es que con los Vengadores se han cambiado las proporciones de todo esto, ¿eh? ¿Visteis lo que puso James Cameron? Hay que ser notas, ¿eh? El logo de Vengadores como Iceberg que hunde el Titanic. Porque estás súper jelly. O sea, se supone que es la tradición que cuando te superan pues le des como la... O sea, como que felicite al que te ha superado. Pero yo qué sé. Pero él lo hizo ahí como un maldad, como... Que se murió gente ahí y que no se chocó con una A gigante que salía del mar, yo qué sé. Hostia, no lo había visto así. O sea, yo estaba tan concentrado en los sentimientos de James Cameron pero yo había pensado que en verdad, tronco, que es verdad que se murió Peña y que queda algún... Seguro que quedan descendientes de Peña que estuvo en el Titanic y todo. O sea, fíjate que Titanic es más una película ya que una de las mayores tragedias de la historia de la... Es así, es así un poco, del transporte humano. Y yo entiendo el símbolo de la película de James Cameron y demás, y además el pobre tiene que estar ya con el PSD de lo mismo con Avatar, ¿no? De la A clavándose en la yugular a un bicho azul de esto porque también también se los va a fumar. Pero... ¿Por qué venía todo esto? Ah, sí, porque a lo mejor es tanto el impacto de los Vengadores que las otras películas parecen pequeñas, pero yo sí creo que hay masa crítica suficiente aquí como para notar la decepción. Esa es mi forma como en Star Wars y hacemos el pack entero, ¿no? No recuerdo la referencia exactamente, lo de Alderaan o lo que sea, de no sé cuántos gritos y después silencio, que mal he quedado con los fans de Star Wars, no me lo sé, prometo aprenderme esa frase, pero ya sabéis a qué me refiero cuando hacen la prueba de la Estrella de la Muerte y destruyen un planeta. Que eso, que yo estando en casa noté la decepción de los fans de Depredador. Esa es mi manera de medir las cosas. O sea, hay ganas suficientes de juego de Depredador como para que cuando te dan un multijugador asimétrico, que es lo inmediatamente superior al juego para móviles, para empezar, porque es algo que se podría colocar perfectamente como modo en un juego más tocho, ¿no? Que tenga campaña en multijugador como pasó durante muchos años y yo noté la bajona ahí. La percibí. No sé. O sea, yo no... O sea, te juro que ese rumor de ojalá haya un juego Depredador, yo no lo he percibido. No tengo esa... esa capacidad, digamos. ¿Y lo del mapache qué? El mejor... Para mí es el mejor juego. La ardilla volada, la tío. A mí se... Ese me moló quizá el que más. Y lo digo totalmente en serio. A mí me pareció el penúltimo juego, con todo mi respeto para allá por delante, el penúltimo juego en un... en una demo reel de esas, ¿no? En un vídeo recopilatorio de juegos hechos con Unity. ¿Sabes? El penúltimo. El que pones ahí ni siquiera el último para que no se vea mucho, pero sí al final para... para dejarlo medio escondido. No sé, tío. O sea, random total. Que puede estar muy bien, ¿eh? Y que tope con lo de meter indies en el State of Play, igual que se meten en el Direct. Pero no supe ver qué mérito ha hecho ese juego como propuesta independiente para estar en un vídeo donde se destacan, ¿no? Hay que elegir y puedes elegir de entre un montón de indies. Random total, me pareció. A mí también me lo pareció y pasé un juego protagonizado por un... Es que no sé lo que es. ¿Un petauro? ¿Un lemur? Es que no sé lo que es. Una ardilla voladora, tío. Bueno, pues pasé un juego protagonizado por una ardilla voladora que las ardillas me parecen lo más guay. Me mola poco. O sea, no... No tiene espíritu de ardilla. Aparte, no me gusta un juego cuya premisa es los animales salen en peligro y pueden morir. Es que, no sé, me parece que podrían seducir al público que le gustan los juegos con animalicos y con ardillas y poner como que los animales lo pasan mal. Es que parece... Esto parece la opinión más tonta ahora mientras la estoy diciendo me estoy sintiendo fatal pero es que de verdad que no quiero jugar un juego donde los animalicos lo pasan mal y es un juego que yo tendría que ser como su target principal y... Al final sobrevive. Y no me gustó. Pero tú cómo sabes que sobrevive. O sea, sobrevivirá a lo mejor la ardilla pero ahí había muchos animales. Me sobrevive en todos. Los animales de mierda se mueren. La ardilla que es icónica ya, podríamos decir. Que planea. De Playstation. Se va planeando hacia la gloria. Espero que... Se tenía que llamar así planeando hacia la gloria. Ojalá. Esto es la película del juego away the movie. Dos puntos. No, pero chica hay buenos juegos de animalicos que lo pasan mal. Los shelters están ahí y los ves y dices vale, coño esto tiene tiene miga tiene chispa pero ese no era de Unity y assets genéricos de Unity. Sí, sí. Es verdad que por los ojos no entra. Sí, el aspecto era un poco chungo. Es una ardilla voladora y yo de ciego por los ojos no entra es que duele un montón. Y aparte nada o sea, ni siquiera daba cosica la araña. Era tan random todo. Esto lo esperarías de un PC Gaming Show. Pero que no pero que los PC Gaming Show no habíamos vamos a ver no nos habíamos sentado y habíamos aclarado que los PC Gaming Show eran lo mejor. Que no porque son lo mejor para los que queréis hundir el E3 y estáis a punto de conseguirlo y estáis todo el día con la ironía fina del E3 ni 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 no. El E3 es lo máximo y el PC Gaming Show no es canon en el E3. Hasta ahí estoy dispuesto a llegar. Yo no tengo culpa de que esté la gente súper dormida en su casa y de repente empieza el PC Gaming Show y empieza todo el mundo a tope hablando de todos los jueguillos curiosos que salen. Yo no tengo la culpa porque del E3 salen memes y del PC Gaming Show sale gente diciendo ¡Hostia, qué guapo! ¿Habéis visto no sé qué? y es que es así. Tú que coges como el espíritu de la peña te tendrías que estar dando cuenta de esas cosas. No. El PC Gaming Show no es el E3. Pasaba por ahí. Ya veremos. Ya veremos cuando Final Fantasy VII Remake se enseñe en el PC Gaming Show. Y no en la conferencia de Square Enix. No, no, no. La conferencia de Square Enix va a ser una hora remitiendo al PC Gaming Show todo el rato. En plan tenemos estas cosas pero bueno ya en el PC Gaming Show si eso ya las enseñamos tal. Creo que va antes. Un Tomb Raider nuevo pero bueno ya en el PC Gaming Show si eso lo vemos. El Hitman Hitman 3 bueno, eso ya no es nuestro pero en el PC Gaming Show lo vais a ver. Nuestros compañeros y amigos de Warner también están en el PC Gaming Show. El PC Gaming Show nos ha unido digamos. Es algo el Halo 6 es que no tenemos ninguna relación con ese juego pero en el PC Gaming Show lo vais a ver y nos gusta y es tan canon el PC Gaming Show que queremos que lo veáis allí. Va a ser así una hora aproximadamente. Que va, que va que joder es que no tiene ninguna culpa el Away ni la pobre ardía voladora pero pero que es eso Sony tienes 10 minutos aprovecharlos mejor. Ya bueno te digo. Es que este este tipo de de mierdas llaman los Nintendo Direct y esto ahí hay una yo entiendo que ahí hay una no es algo que tú puedas programar de una forma libre ¿no? Que digas joder que juegos más guapos este me mola este me mola como que ahí ahí hay tratos y tensiones y este sí y este no y este porque sí y este porque no y si meto este no puedo meter este y si meto este tengo que meter este otro ¿sabes? Como hay una serie de hay un montón de piezas ahí funcionando al mismo tiempo que es complicado montar esto. Pero ni complicado ni complicado que Sony aprende a negociar Claro cualquier indie quiere estar ahí Víctor no me jodas cualquier indie aprende a negociar pero quiero decir tanto Sony como Nintendo podrían meter todos juegazos y hay cada mierda tanto en los Nintendo Direct como en estas State of Play que recién estamos conociendo que te digo yo que no hay que que están forzados pero que está claro pero como como el típico grupo de festival que si quieres tener a no sé quién te tienes que chupar estos tres y te jodes y si no no te quedas y no es grande y esto y esto es así quiero decir ¿pero qué es eso? que esto tiene que haber una estrategia de comunicación en el momento en el que dices no voy al E3 y si voy a hacer Nintendo Direct cada X tiempo porque esto recordemos la periodicidad sigue sin estar clara ha pasado un mes y medio creo no sabemos si habrá otro antes durante o después del E3 ni idea pero en el momento en el que dices no vamos al E3 vamos a copiar el Nintendo Direct tú tienes que tener agente o contratarla o darle ese trabajo a quienes ya trabajan para ti tienes que decir estos vídeos tienen que estar bien entonces telefonea a quien toque para que en vez de de nuevo con todos mis respetos una way tengamos aquí un In the Valley of Gods que por cierto va tocando pues eso hay que hacerlo y eso da la sensación de que Microsoft lo está haciendo para su conferencia del E3 por supuestísimo que es otra cosa otra escala lo sé pero es que Sony tiene que hacerlo también para su State of Play que insisto que nos está diciendo nos encontramos o nos vemos aquí el jueves a las 12 de la noche cuando le está diciendo a la gente un sitio y una hora tienes un compromiso con esa gente y os recuerdo que no hemos hablado todavía del juego más mierda todavía no hemos tocado el juego que no lo hace falta ¿cuál? va, va, va pues el Riverbone este ah bueno pero pobrecillo este este es el más inocente de aquí el que cuando viene la policía dice ¿qué está pasando? el primero que dice tú puedes irte para casa ese es bonito por lo menos está bien es un bonito Three of Heroes de esos está bien ese no tiene culpa de nada puedes marchar no, no, no no tiene culpa de nada pero tampoco tiene tampoco pero por eso no hay que exponerle tío le has metido en fuego en fuego cruzado y este es el primero que se muere en la película este es el primero que se muere yo creo que es igual de random que la wey pero más bonito con lo cual me fijo a la hora de crítica me fijo en la wey me resulta me resulta alucinante que digas que es bonito claro eso es lo que iba a decir más que la wey o sea no es no tiene ni ardilla no es un tunic pero no es un juego feo coño no me jodáis bueno, bueno no sé que sea yo lo que te hay que decir colorinchis no es igual a bonito me extraña es que me parece eso o sea me parece que tiene la mítica estética fácil de voy a tirar a que me llamen bonito cuando no cuando no lo soy ojalá pudiera decir lo mismo mediebil por ejemplo ojalá ojalá como es river river que river 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 plate lo voy a llamar el river plate se ve mejor que el mediebil si bueno pero si y mejor que mis cojones por atrás pero yo que se tampoco pero quiero decir no esto no es una competición de ver quién es más feo es un ¿sabes lo que quiero decir? guay ser mediebil es desastroso state of play el estado del juego iba a tirones iba a tirones el mediebil ayer en el estado de la play que si iba a tirones Víctor claro muchísimo es loco esto pero muchísimo muchos tirones muchísimo pero es que no hay no hay o sea no hemos visto nada de este juego que no vaya a tirones ni una cinemática Víctor no hemos visto nada ni un paneo de la cámara que no rasque eso estaría mira si si salen diciendo que es a propósito me podían ganar stop motion que va a tirones hemos querido simular el stop motion va a framerate hipervariable para representar que calavero jones este está loco como una cabra entonces pega tirones a veces por ejemplo algo así pero que me sorprende que que me sorprende yo ayer lo estaba pensando porque estaba viendo tirones a saco y primero pensé esto es mi vídeo algo el youtube porque hubo un momento que me dio como fallo como que lo típico que en el chrome te sale esto la pantalla gris y como un lego así como con los ojos con cruz en plan algo ha salido mal y y dije bueno me ha pasado este error igual el streaming este está pasando algo no sé no puede ir así pero bueno todas las escenas iban con tirones pensé joder no me creo que no hayan quiero decir tienen que tener partes que no que no vayan a tirones claro pones esas yo no entiendo claro no pongas que van mal es que literalmente a eso me refería si sabes que todo el mundo te está criticando por dios de mi vida busca una partecita porque busca mejor pero es que parece que yo que sé esfuerzo cero no tenemos perdón por estar hablando de esto y no del final fantasy 7 yo siempre empiezo con buenas intenciones y acabo acabo cayéndome por una pendiente como el pobre soldado del corre con breakpoint esperáis que se va quiniela que va a pasar con esto porque decía al principio la gran pregunta tiene que ver con la fecha de lanzamiento y con el formato episodico o no del lanzamiento ¿no? esto sale este año esto sale una parte este año y otro dentro de seis nos lo dirán en junio yo creía entender en el twitter de final fantasy dejó un mensaje en Nomura que decía algo así como tenemos más o menos cerrados los planes de cara al lanzamiento os contaremos más en junio yo creo que en junio se anuncia fecha para el final o lo veis muy lejos pero ¿ves fecha del primero o sea del primer capítulo o como calendario? mira me arremango un poco yo creo que serán dos partes yo creo que cuando se anunció la mayoría pensábamos en tres porque se comparó la duración de cada parte con una entrega de final fantasy 13 y hay tres final fantasy 13 porque había tres CDs en final fantasy 7 aunque el último era solo el final porque la estructura narrativa de introducción nudo y desenlace tiene sentido yo creo que en ese momento en 2015 pensábamos en tres episodios yo creo que ahora eso no tiene sentido porque si haces tres es uno en esta generación y dos en la que viene y me parece una chapuza de cuidado entonces de golpe tampoco lo veo porque porque es mucho trabajo sigue siendo cierto eso de que y porque no tiene sentido ¿ve? pero si llevan ¿cómo que porque no tiene sentido? si llevan la puta vida haciendo esto no sé porque su plan inicial su discurso inicial era esto es un juego demasiado grande como para hacerlo de golpe con el nivel de fidelidad y calidad gráfica de un triple A hoy en día lo vamos a hacer en partes y pasar de ahí a lo hemos podido hacer de golpe después de que se piraran del proyecto los de CyberConnect y viéramos cómo va la cosa quiero decir con lo que ha costado el Kingdom Hearts 3 con lo que ha costado ¿tú crees que están para hacer el Final Fantasy 7 entero esta gente? con el Unreal Engine quiero decir que a nivel técnico entiendo que puede ser comparable ¿no? Final Fantasy 7 y Kingdom Hearts con otra dirección de arte por supuesto no tiene ningún problema de gráficos el Kingdom Hearts desde luego pero no sé me sorprendería ojalá a mí lo que el escenario ideal para mí sería esto sale en 2020 en 2021 del tirón y intergeneracional esa me parece la opción menos probable pero me parece una de las únicas dos posibles o sea está eso y está lo que yo creo que pasará sin tener ni puta idea predicción a saco yo creo que saldrá esta primera parte más o menos pronto o en 2019 intentando dar la sorpresa esto puede salir en diciembre perfectamente o a principios de 2020 y después una segunda parte o sea solo para la generación actual evidentemente y una segunda parte que saldrá en las dos generaciones y que en el momento en el que salga también llevará la primera parte a Play 5 y ya veremos si Anaconda o qué eso yo creo que es lo más probable ahora mismo pereza máxima no porque acaba cuando pasa lo que pasa y subidón que a mí no me gusta la idea de partirlo pero me parecería muy extremo renunciar a eso que era el plan inicial creo que no que nada ha ido a mejor con este juego en cuanto a desarrollo en cuanto a fluidez del proyecto en cualquier caso habrá ido a peor con lo cual me parecería sorprendente que lo que recibe el usuario lo que vemos desde nuestro punto de vista haya cambiado tan a mejor en estos tres años ya no sé no sé a mí lo de las partes llegados a este punto me parece catastrófico porque habrá peña que lo compre quiero decir no sé de la primera parte y luego compre la segunda en play 5 o lo que sea pero a mí me da una pereza te lo juro por cristo o sea si me pongo a jugar al final fantasy 7 quiero jugar al final fantasy 7 no quiero jugar la primera parte ya sé lo que pasa ya me lo he pasado tres veces joder pero que no lo veo mal que es un juego súper largo o sea es verdad te lo has pasado tres veces que decías un juego que lo ha jugado todo cristo pero a ver que es un juego sí lo ha jugado todo cristo si lo vamos a actualizar que más da que la experiencia sea diferente es que no creo que sea algo tan importante y aunque no lo actualizaran coño que más da que la experiencia sea diferente ahora jugamos de forma diferente ojo a mí me parece mala idea lo de partirlo insisto pero es la es la idea que tenían la cosa es que no es tan largo y de hecho es moderadamente corto o sea es relativamente manejable este juego no es o sea que lo que el final fantasy 9 por ejemplo o el 10 son mucho más largos bueno pero ¿cuánto es este juego? ¿o acordáis alguno? el final fantasy 7 treinta y pico horas te lo tienes hecho ¿sí? ¿tampoco? que va que va que va en cualquier caso yendo a ver según yendo para adelante sí o sea según Howlound2bit solo el main story ya son cerca de 40 horas pero si haces main más extras son 56 horas que son muchas 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 horas bueno pero no para un jrpg tampoco es inabarcable el final fantasy 13 por ejemplo claro sigue siendo lo recuerdo infinitamente más largo vaya pero muchísimo más largo pero cuando Square Enix habla de lo laborioso que es rehacer todo el juego creo que no hay que mirar tanto las horas como las localizaciones ¿no? hay que hacer una pila de sitios y entonces aprovechando eso cuando tengan hecho Midgard como mundo abierto o Cosmo Canyon como pequeño mundo abierto aprovecharán para meter misiones secundarias quiero decir una vez tienes hecho el escenario añadir horas ahí no es difícil e insisto menos en un mundo abierto y menos con un sistema de combate en tiempo real que no entiendo que no tendrán combates aleatorios entiendo que en ese sentido podemos mirar Final Fantasy XV para ver qué esperar entonces yo creo que perfectamente podrían hacer dos mitades de 30 a 40 horas cada una perfectamente sí sin duda sin duda pero insisto entre la primera y la segunda mitad van a pasar años y simplemente a título personal como jugador quiero decir me produce una pereza máxima la idea de tener que esperar dos años para jugarme el final del Final Fantasy XVII ¿sabes lo que quiero decir? es como bueno sé que es mucho curro quiero decir es una obra faraónica pero pero si te pones pues hazla tío no sé o sea que que la gente va a tener la gente ha tenido ya un montonazo de de paciencia y puede tener más quiero decir si si dices venga mira es que a ver la idea de que era un juego episodico no salió tan bien como esperábamos tal no sé qué entonces lo hemos pensado y y sale 2022 pero entero correcto pues tira para allá y no pasa nada que ya si ya es el Final Fantasy XVII quiero decir o sea hay otras cosas que jugar ojalá Víctor pero si ese fuera el caso no lo habrían enseñado ayer después de ¿sabes? después de lo que deberían haber aprendido de lo sucedido en 2015 o a partir de 2015 yo creo que va a salir entero uff entero si me gusta si me gusta va a salir en el PC Gaming Show van a decir lo vamos a sacar entero para vosotros pero solo en PC entero en PC y episodico en consola en consola 20 episodios Master Race si 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 solo el PC puede puede tirar algo así ese va a ser el mensaje yo yo de nuevo eh creo que nadie prefiere que sea episodico nadie lo prefería cuando se anunció y nadie lo prefiere ahora pero yo si lo hacen en dos partes la sola idea la sola idea de tener que jugar a una parte o a dos vete a saber en una consola y a otra o a otras dos en otra consola que te importas la partida Víctor te juro que es una es una losa pero que no has descubierto la luna que te importas la partida es todo retrocompatible es todo forward compatible que esto es la hostia que no habrá fricción tío no 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 me no me chana no me chana tú fíjate no me chana tío no me chana ¿cuáles son los dos mejores juegos de la historia? Metal Gear 5 Metal Gear Solid 5 perdón Ground Zeroes y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain eso es verdad ¿qué pasa con esos juegos? que son intergeneracionales tío sí sí desde luego desde luego fantástico pero no hay que jugar no hay que jugar a una mitad en una consola y otra en otra tío ¿andá que no? el Final Fantasy 5 te lo juegas en o sea el Final Fantasy 5 madre mía el Metal Gear Solid 5 te lo juegas en la Play 4 en Terigo sin mamarrachadas ¿sabes? si lo quieres jugar en la Play 3 o en la 360 pues gracias a la generosidad infinita de Hideo Kojima pues puedes hacerlo en muy buenas condiciones además pero si quieres jugártelo todo en la Play 4 pues te lo juegas todo en la Play 4 sin problema ¿sabes? la Play 4 ya estaba ya era una consola vieja prácticamente cuando salieron esos juegos sí o no es verdad sí sí pero si lo hizo Kojima Kojima nos enseñó el camino o sea fuera Bronx yo me fastidia que vayan a estropear la fiesta de Final Fantasy 7 Remake con 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 estas milongas episodicas es una tontería porque tío tú lo sacas tranquilamente eh pues en su edición especial de 250 euros solo disponible en la Square Enix Store con un muñeco con un muñeco Aeris iba a hacer un spoiler no lo voy a hacer no lo voy a hacer con un con un muñeco y y tal y cual y pim pam pum y y y no sé y vendería muchísimo entiendo yo pero aparte tienes a la gente enamorada de 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 lo que has hecho ¿no? pero van a sacar la edición de Playstation 4 el primer capítulo de Playstation 4 30 pavos sí luego en 30 bueno 40 euros 30 20 40 euros 70 tío no lo duden ni por un segundo no 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 van a sacar una parte a 70 euros hostia vale vale bueno vale a 70 euros peor me lo pones y luego si quieres jugar a la versión de Play 5 cuando salga el capítulo 2 vas a tener que comprarte la versión de Play 5 la versión de Play 4 se va a ver mal no la vas a querer claro vas a tener que comprártela otra vez hombre y cuando saquen las dos o tres partes que quieran sacar van a sacar la edición física claro que sí y con mucho gusto bueno 150 euros y vas a tener que gastarte 700 euros para jugar al puto Final Fantasy 7 a 100 euros por por numérico que tienen en el nombre pero para eso están los juegos míticos tío hay que ganarse ese derecho y Final Fantasy 7 y muy poquitos más lo tienen es una mierda pero hay que hacerlo si te dejas humillar de esa manera por Final Fantasy 7 que es un juego que ni te va ni te viene me bajo del podcast un buen juego también debo decirlo que no se entienda eso pero es que que no que no que no no pueden hacer eso sabes Víctor que a mí nada me gusta más que un evento que un fenómeno que un sabes que algo que que el mundo se pare por unos instantes y Final Fantasy 7 hace eso entonces en Square Enix lo tienen que saber gestionar con un poquito de mano evidentemente y creo que lo van a conseguir porque a veces les salen las cosas mejor a veces peor pero tontos de remate no son entonces no lo van a llamar Final Fantasy 7 parte 1 y Final Fantasy 7 parte 2 van a sacar un juego grande un pepino de 40-50 horas que se va a llamar Final Fantasy 7 Fall of Midgar y eso será un juego con un nudo o sea con una introducción un nudo y un desenlace y después dos o tres años más tarde sacarán otro que es Final Fantasy 7 Sephiroth's Desire que que será lo mismo Sephiroth's Will la herencia de de Sephiroth que va a ser como un juego así de Cloud y Barret yendo a reuniones con abogados en plan cago en Dios la puta herencia peleándose juicios no en plan hostia el impuesto de sucesiones me cago en la hostia que nos dejo aquí esto que no podemos pagarlo tal de pronto se cambia totalmente el juego yo que no que no que no que lo van a hacer mal lo van a hacer mal la van a liar de todas de todas las maneras posibles no va a ser no va a ser lo ideal pero el momento el evento el momento fiesta que debería ser que volviera a Final Fantasy 7 rompe una lanza aquí a favor de Final Fantasy 7 es un juego que aunque aunque en general está bien considerado me da la sensación de que de que gusta gusta hacerlo de menos cuando es la megapolla lo que quiero decir es que ese momento que tenía que ser absolutamente mágico porque efectivamente el Final Fantasy 7 no es cualquier tontería si si la misma si el mismo tratamiento de remake completo pepinazo lo hacen con el 8 por ejemplo no habría sido ni la mitad porque este es el Final Fantasy 7 que es la la cosa más grande de todos los tiempos es como como una procesión para los andaluces un pequeño momento lo siento Marta por el racismo ya ya no ya es normal aquí no pasa nada pero la cosa es como eso como ver la imagen de la virgen en león también hay un montón de devoción debo decir yo he visto a gente llorando en león cuando pasa la virgen pues es como eso es como Dios es un momento alucinante y todo eso va a quedar empañado por tonterías que se podrían haber evitado porque insisto evidentemente es un proyecto grande es un proyecto ambicioso es un proyecto caro evidentemente entiendo que hacerlo en partes puede servir para aliviar un poco también lo único que les importa que es la presión económica porque si si fuera por trabajo de de la de lo que la gente tiene que hacer vaya de mano de obra les daría igual porque ellos tienen el látigo sacado y como si tienen que tener a 600 personas 24 horas al día currando durante 5 años les da lo mismo pero entiendo que hay una presión económica que si se puede aliviar sacándolo en varias partes guay lo entiendo pero es que no tío es que es una cosa que hay que hacer bien porque un remake de Final Fantasy VII se puede hacer una vez si lo haces mal la vez que lo puedes hacer eso es literalmente falso Víctor no 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 es literalmente verdadero luego puedes hacer más remakes puedes hacer lo que sea pero ya tienes la ya tienes la marca ya eres ya es ya es ya tienes la marca de vergüenza lo has hecho mal you had one job que era hacer bien el remake de Final Fantasy VII y lo vas a hacer en partes en varias consolas es que quiero decir es la receta del desastre no no va a salir bien no va a salir bien si si o sea y tenemos que hacer lo que sea tenemos que viajar en el tiempo para matar a Hitler y evitar que que ocurra este disparate absoluto del remake en varias partes no 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 está bien no está bien yo ahora estoy ahora que soy aparte ahora soy hiper fan de Final Fantasy una cosa que me que he descubierto yo creo ya lo era pero digamos que lo tenía reprimido pero ahora mismo estoy en plan Final Fantasy es lo mejor que hay en el mundo y y te juro que me dolería muchísimo que hicieran mal este este remake o sea tú ahora lo que más quieres en esta vida es un remake de Final Fantasy X no 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 quiero el del 7 el del 7 vale vale ojalá eh o sea que yo no no veo 100% imposible que salga de golpe lo veo improbable porque solo hemos visto escenas del principio del juego por lo que hemos dicho hace un rato ya pero hay que venirse arriba con Final Fantasy 7 sin duda si mi forma de venirme arriba es me voy a comprar esto las veces que haga falta en las consolas que haga falta si tú porque soy el pep de verano digamos el que va en chanclas y le da igual todo o sea no no filtra no conoce pero si tu forma de venirte arriba es esto se saca entero o no se saca me parece bien es hay que luchar por el Final Fantasy 7 de cada uno es lo más todo el mundo el Final Fantasy 7 es lo más importante no en el mundo si si perdemos la esperanza con Final Fantasy 7 ya ya no tenemos nada es que esta semana nos lo habrán quitado todo ha sido una semana muy muy de feels para mí porque yo digo ni siquiera soy el mayor fan de Final Fantasy 7 no me puedo imaginar Morsig me puedo imaginar porque en un rato ver al Pui que lleva hiperventilando desde desde ayer me parece pero que me lo imagino escuchando la música de Cosmo Cañón ahí todo el rato como él tantos otros no lo digo por hablar del Pui que también lo digo por lanzar el guiño a los millones de fans que están en esa situación pero que a lo que voy para mí es mucho más importante Dragon Ball que Final Fantasy 7 pero es que lo de Final Fantasy 7 lo vimos lo vimos en el en el día de Goku que es el día más señalado del año el 9 de mayo y publicó Bandai Namco un trailer del Fighters con con el resumen de toda la vida de Goku ahora que han puesto al Goku chico que es el DGT pero que aprovechan también para se conoce que se parece para colarlo como Goku pequeño normal y tiene un traje alternativo rojo y tal y uff piel de gallina con el trailer del Goku es que las cosas un momento nos Marta nos ha puesto en line creo no lo has visto no una noticia en la que Square Enix reitera que Final Fantasy 7 remake estará dividido en varias partes estamos perdidos estoy perdido estoy perdido ¿ves? pues ya está estoy perdido a ver lo estoy abriendo ahora estoy perdido estoy perdido no quería interrumpir y cortar el flow pero pero no esto es llamo a las armas hay que dar un golpe de estado en Japón en España no en España no quiero decir no valdría de nada en realidad pero en Japón aparte ahora que han cambiado de era y toda esta mierda que lo tienen ya que les dará más o menos lo mismo pues no no se pierde lo bueno de cambiar de era es que no pierdes mucho pero bueno si la acabamos de empezar no pasa nada o sea lo que dice esto es un mensaje en la en la web japonesa de Square Enix que dice el remake de Final Fantasy 7 renacido en Playstation 4 nos representa una recreación completa mientras vamos revisando el contenido tal y cual dice y progresamos en su producción como títulos partidos daremos más información en junio tal y cual está mal yo no llamo a las armas pero si son más de dos episodios entonces sí van a ser más de dos van a ser más porque o sea si no pondrían dos partes o tal pero múltiples partes es más de dos partes creo que ¿tienes armas en casa? compré un cuchillo bueno el otro día corta como como una puta katana sí eso me vale yo creo pues con eso hacemos un destrozo con eso bueno igual un golpe de estado no pero un susto se lleva vaya no no hombre no Hashimoto pero es grave esto hay que borrar el podcast ahora me he embajonado yo estaba a punto de subirme a tu carro Víctor a punto de convencerme a ese estado los populistas tío como sois que no tío que no esto no hay que comprarlo hasta que no nos saquen como una parte yo llamo a la gente a a votar con la cartera cada episodio a matar con la cartera yo no llamo a votar con la cartera yo llamo a matar con la cartera que es que se jodan no queremos esto yo me lo voy a ver en el canal de OutConsumer no quiero no voy a jugarlo cada episodio que tienen que ser siete como bien indica el título una edición para coleccionistas con una figura y así tienes siete figuras en vez de una hostia esto cambia todo el Vincent es que claro es que no hemos visto al Vincent yo estoy devastado ahora mismo mira que iba a decir depresión total que mi mi alegato a favor de Goku que es la persona que me lo ha enseñado todo en esta vida está Goku y después está mi abuela y después ya muy 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 por debajo otras personas pero que que eso es un mitómano vaya como yo muchísima gente y hay que que eso que venirse arriba con el Goku y con el Final Fantasy porque cuesta convertirse en algo mítico y las cosas que indiscutiblemente lo son aunque a ti te gusten más o menos esas cosas hay que celebrarlas así que a tope hay que celebrarlas por partes por lo que ahora es lo que se lleva yo no tengo la bajona que tenemos hace del cumpleaños una parte hoy otra mañana otra pasado yo lo sé tío todo va a salir bien todo va a salir bien estoy devastado ya pero te lo has visto al Barret si si increíble increíble está que más tenemos es que ahora ponte a hablar del EA Access pues si el EA Access sale en julio en Playstation 4 hace unos años dijeron que no ofrecía el valor que esperaban los usuarios de la consola y ahora dicen que si pues vale 3,99 al mes o que son 30 al año pues por ahí el EA Access que ya lo conocemos de Xbox y que que llega ahora a Playstation 4 que tiene que ha empezado como broma y ahora ya es desgana genuina y total por el puto formato episodico no no que el de Electronic Arts de esto en concreto no tiene culpa 3,99 al mes o 25 al año y con esto tienes no confundir con el EA Access Premier que es el que te da acceso a los juegos nuevos ¿no? el Anthem entero solo se podía jugar una semana antes en PC porque es el único sitio donde está el Origin Access Premier esto es 1,1 lo de Xbox 1,1 tampoco porque en Xbox hay juegos retrocompatibles y aquí veremos que hacen pero tienes una selección considerable no está nada mal el EA Access de juegos no tan viejos y después para los ansias está el atractivo este de que de que puedes jugar 10 horas a la mayoría de novedades la semana antes de que se pongan a la venta lo típico que te va muy muy bien para probar un Battlefield o un Battlefront o algo similar yo creo que es normal que esté esto en Playstation 4 ¿no? lo que no era normal es que fueran tan bocachanclas en Sony como para decir que esto no ofrecía valor que no sé qué qué es lo que ofrece valor el Playstation Now deja que decida yo sí un poco todo ofrece valor no sé quiero decir al final el otro día no sé dónde lo leí que con esta historia de los streamings y de las suscripciones y ta 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 esto era en relación a lo que lo que leí o lo que sea era en relación a películas y series pero que por ejemplo si hay un servicio de suscripción que tiene pues Star Wars y algo de cosas de Marvel y pelis de Disney y tal Disney monta Disney Plus entonces quita eso de otros servicios de streaming y como que se van fragmentando en compañías ¿no? y al final pues tal tiene Lost pero los otros no entonces lo que tienes al final son como 10 suscripciones de mierda ninguna es buena para tener una suscripción buena entre comillas tienes que tener 10 o haces el Transformer entero o tienes piezas sueltas como que siempre falta algo y y o sea no lo había pensado de esa manera pero es verdad claro y todo eso por el ansia viva de no querer intermediario porque es que vamos a ver ellos o sea lo que quieren haciendo estas fragmentaciones es llevarse todo el dinero ellos y no solo eso sino posicionarse de manera que puedan derrotar entre comillas a sus a sus competidores directos porque saben que el dinero que tiene una persona para dedicar a servicios de suscripción es limitado entonces por ejemplo por hacerlo con plataformas de vídeo en streaming que son que es más claro que va hacia hacia este sentido al final tendrás que tener Netflix para los originales de Netflix Disney porque es el monopolio absoluto ahora mismo del entretenimiento blockbuster tendrás que tener Amazon por si empieza a hacer de repente que tiene sus sorpresillas así de repente tendrás que tener y al final yo que sé cada uno está haciendo sus propios contenidos como nadie quiere pasar por porque haya una plataforma en común los que perdemos somos nosotros y es por el ansia viva y por la necesidad y la intención de crear un monopolio es que esto es una asquerosidad coño pero más ansia viva sería la plataforma común ¿no? que sería de alguien no es leche ¿que sería qué? que sería de alguien vaya que en Spotify se reparten pero se nacionaliza se nacionaliza la plataforma es una plataforma pública no a ver en serio pública no pero a ver sería pues no sé si la ansia viva del que monta la plataforma que al fin de cuentas lo único que está haciendo es gestionar contenido ajeno pero para el público es lo mejor para los que ofrecen el producto no porque evidentemente tienen que darle un dinero del que ganan a la plataforma pero en serio en serio están tan necesitados de dinero como para no poder pagar una plataforma o sea para no poder permitirse estar en una plataforma que haga que para su usuario porque supuestamente ellos hacen los productos para los consumidores o sea ¿de verdad tienen que ponerlo más difícil para los consumidores? yo que sé tío bueno lo más entre todos se pueden juntar todos y hacer una plataforma común digamos que los propietarios sean la propia gente que provee el contenido pero eso es 100% inviable vaya ¿qué juego pones de destacado en la portada de la aplicación el día que sale Battlefield y Call of Duty? o sea no eso no va a pasar los dos why can't we be friends? la solución es Battlefield versus Call of Duty el crossover definitivo claro claro pero que la opción más libre digamos sigue siendo comprar los juegos que te apetezca cuando te apetezca cuando bajen de precio y ya está o sea las plataformas o sea los servicios de suscripción excepto lo que puedan hacer Sony y Microsoft que siguen o Nintendo que tienen mayor poder de negociación porque al final cualquier compra digital pasa por su plataforma y el 30% siempre lo digo que que hay hostias en el mercado del PC porque Epic le dice a Valve que un 30% es mucho pero en consolas nadie va a decirle a Sony o a Microsoft que el 30% es mucho porque es lo que hay o sea EA Access sigue estando dentro de Xbox Live o de Playstation Network y eso no va a cambiar con lo cual a lo que venía fuera de Game Pass Playstation Now o cosas similares no no puede haber otra solución que hacer cada uno lo suyo y precisamente por eso tienen que ser servicios de suscripción para fans o sea si no te gusta mucho el FIFA o no te gusta mucho el Battlefield no te hagas esto porque lo único que pretende Electronic Arts es que aunque el Anthem salga rana pues como ya lo tienes pagado pues lo pruebas y si caes pues has caído ya lo de reducir barreras de entrada es una forma muy bonita de llamar a las trampas trampas en tanto que cepos ¿no? para atraparte para que cueste menos pescarte eso es la barrera de entrada sí, sí pero bueno no creo no creo que estén engañando a nadie sinceramente y de hecho por lo que podría ser el EAX me parece bastante bueno y yo lo he pagado más de una vez y más de dos en Xbox One pero lo pagas para las 10 horas digamos ¿no? para pagar la demo claro que entiendo que también ya les va bien claro es que te pone o sea que al Battlefront 2 ¿qué voy a jugar? si hay historia te lo te lo cortas ¿no? puedes jugar solo uno o dos capítulos de la historia pero que que me sale mejor pagar 70 euros por un juego que no sé si me va a gustar y que en el mejor de los casos si me gusta lo voy a jugar 30 horas yo eh o pagar 4 euros y jugar 10 coño no me lo pienso vaya a mí me salen los números cada uno tiene que hacer los suyos quiero decir en una recreativa 4 euros se te van en 20 minutos eh no en 10 horas que es otra cosa eh pero pero quiero decir que claro es que son experiencias diferentes lo que te iba a decir yo prefiero gastarme 4 euros en recreativas pero a mí los números del EA Access me salen pues fácil que salgan o sea entiendo que están calculados para que sea fácil que salgan claro claro por eso por eso igual no todo el año igual hay que acordarse y ponerse la alarma para darse de baja pero cuando salga el Garden Warfare 3 puh del tirón EA Access del tirón tus 10 horitas de Plants vs Zombies no te las quita nadie 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 miramos alguna preguntita Víctor ¿o qué? sí hombre claro hay unas cuantas además voy a empezar con una de Alfonso Escamilla porque es de actualidad y es la siguiente Víctor va dirigida a mí aunque la vamos a comentar en común han metido modos de juego de pago en el puto Tetris 99 podemos ya decir de una vez por todas que Nintendo es una de las compañías con menos vergüenza del panorama videojuerguístico internacional besitos de cacahuete para todos con esa dulzura digamos que intenta dejar un un buen gusto final en paladar después de de una pregunta necesariamente agria pero es que es verdad han metido básicamente un modo bots en el Tetris 99 y el maratón de toda la vida el de hacer tus 150 líneas y aquí paz y después gloria por 10 euros un DLC de pago vaya para hacer que el Tetris 99 tenga modos offline por así decirlo 10 euros 10 euros y claro solo puedes jugar si tienes si pagas el online de la Switch sigue siendo Tetris 99 claro aunque bueno ahí hay una pregunta igual si no eres suscriptor te lo puedes descargar y no jugar online pero si pagas los 10 eurillos estos puedes jugar offline no creo que Nintendo tenga mucho que ganar aquí pero yo entiendo que no que si no tienes el online Tetris 99 no se abre la aplicación seguro porque complicar las cosas de esa manera es el puto Tetris no es always online es no 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 se conecta cuando te metes en una partida antes puedes estar totalmente desconectado en modo avión sin ningún problema con el certifico entonces no entiendo que si se podrá jugar un poco loco meter ahí un un DLC en el Tetris 99 ya irónicamente te cuesta o sea el DLC cuesta lo que te dan de premio en los en los torneos te lo puedes comprar con si ganaste puedes jugar offline molaría más que fuera así en realidad que no te lo vendieran que lo tuvieras que ganar ahí tendría más gracia pues sí pero no sé yo lo veo un poco un poco raro está la tentación de coño en la Switch se tiene que poder jugar a un Tetris normal sin Battle Royale ni hostias pero igual ponerlo más barato no es la mala idea tampoco o sea yo creo que aquí el problema real que veo es la complejidad de la situación claro que sea un DLC del Tetris 99 en un juego aparte claro que saquen un Tetris por 10 pavos aparte y aquí Paz yo me lo compro quiero decir sacaron el Puyo 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 Online creo que se llama el Champion ese no el Champion sí no sé cómo se llama un Puyo Puyo que cuesta 10 pavos qué podcast de viejos que no sabemos ni un nombre ya es que encima yo estoy malo lo siento lo siento pido perdón a todo el mundo pero es que no ahora mismo no recuerdo el nombre yo renuncié hace un tiempo a aprenderme los nombres lo digo con toda la puta barra yo no yo no a mí me gusta a mí me gusta saber los nombres pero el Puyo Puyo este 10 euros joder correcto muy bien te lo compras tienes tu Puyo Puyo ahí tal el Tetris lo mismo ya está el Puyo Puyo Tetris de hecho en Switch es una muy buena forma de jugar al Tetris pero que esto sea como un DLC o sea que el modo maratón que es el modo más normal del Tetris tengas que acceder a él a través de un DLC de pago para un juego gratis que es da la sensación de que solo lo puedes descargar si tienes la suscripción del online no sé qué no sé cuál o sea veo veo una un enredo ahí totalmente innecesario un poco raro un poco raro no sé si no ni siquiera ni siquiera lo veo a ver como dice el amigo Alfonso o sea no lo veo de poca vergüenza ni siquiera ¿sabes? lo veo como 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 de de confusión sí sí como si te como si ves a alguien como confuso y con y con pis en los pantalones como ¿qué te pasa? no es raro no tiene no no me enfadaría nunca con esa persona sería como joder ¿qué está pasando aquí? ¿por qué estás en esta situación? esto lo veo como raro como Dios la forma más rococó y extrema de sacar el el tetris para un jugador ¿no? no sé lo veo raro lo veo raro lo es lo es no me atrevo a decir mucho más ¿todo bien? ¿entonces? ¿es raro? ¿estamos de acuerdo en que es raro? hombre venimos de hablar del episodico y yo no tengo fuerza ya para nada pero sí estáis en la ruina a mí me ha afectado me ha afectado no tanto o sea estaba diciendo que me parece bien partirlo en dos partes o que no me parece muy 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 mal pero ahora estoy rayado porque es eso joder que la gente estará escuchando el podcast tranquilamente en su casa y estaremos una hora hablando de la posibilidad de que salga del tirón Final Fantasy VII y todo el mundo escribiendo comentarios no y han confirmado que saldrá en múltiples títulos porque no han llegado a la parte donde se ve que lo sabemos ya eso me incomoda tanto tío pero si ve cómo sería un directo o sea la experiencia del directo del Reload aquí esto tiene que ser crudo y sin sin cambios y sin elipsis y sin edición pero me le da una frescura que yo creo que yo entiendo que es un proyecto artístico complejo el podcast Reload pero que creo que está bien que al final ya estemos derrengados y que sea una cosa patética que estemos como moribundos prácticamente con hambre decepcionados o sea como muy humano al final o sea el polka está para tirar pero ha salido así ha salido así es que a veces no se puede hacer de otra manera está claro ahora nos sentimos como como Square Enix en definitiva eso también está bien eso es cierto claro franin nos dice va va como empieza así como ah lo ha dicho él nos anima desde casa ya como venga ánimo chicos que salimos de esta va juego que uséis para desestresaros preferís juegos calmados o juegos que van a tope yo prefiero juego calmado ánimo ánimo juegos calmados juego calmado razón es su respuesta porque si estoy muy nerviosa o tengo mucha ansiedad o lo que sea y empiezo a hacer y empiezo a hacer un juego o sea a jugar un juego que tiene mucha acción o tengo que hacer cosas muy complejas entonces en vez de aislarme y evadirme y tranquilizarme lo que hago es que me pongo muy nerviosa y empiezo a hacer las cosas mal como las hago mal me siento más frustrada y más nerviosa y peor y al final mierda entonces si pongo un juego así pues relajadito donde puedo ir a mi ritmo donde tengo que hacer una serie de cosas por orden pero nadie me presiona como que me evado y me termino tranquilizando porque me olvido de o sea como tengo una lista de cosas que hacer in-game me olvido de las cosas que tengo que hacer fuera del juego y como que me empiezo a sentir mejor y bueno para mi juego referente de relajación es evidente es el Stardew Valley que me relaja un montón pero también no sé me relaja el Breath of the Wild sobre todo si voy a buscando cosas para hacer comiditas que es algo que me mola me relaja el yo que sé es que es eso ese pero ese rollo de juegos donde yo pueda ir andando y haciendo cositas y poco más yo no sé si conocéis un juego de PC muy bueno Nuclear Throne Age of Empires no me suena no de PC está en muchos sitios vaya pero no no yo siempre que hay una pregunta similar tengo que decir Nuclear Throne porque es la verdad yo los juegos lentos no me no me ayudan en eso o sea sí que me relajan pero no me no me desestresan que creo que es como empezaba la pregunta porque son partidas largas entonces yo cuando cuando estoy estresado lo que necesito es un punto y aparte o sea algo que me permita hacer otra cosa después entonces ese algo no quiero que dure una hora quiero que dure cinco minutos en el Nuclear Throne cuando estoy enfadado me gusta mucho que me maten rápido porque me enfado todavía más y ya doy la vuelta y ya me voy a la calle contento y feliz de hecho con esto respondemos a otra preguntita si te parece porque has dicho juego de PC pone esta es para Pep pregunta un anónimo quisiera saber por qué razones bien argumentadas pone entre paréntesis no le vale cualquier mierda tiene cero espera tiene unos estándares esta persona es mejor o más ideal jugar a Nuclear Throne en PC y no en consola ¿cuáles son las diferencias marcadas? saludos desde México muchísimas muchísimas dejo de decir antes que una de las razones por la que no me gustó el River Plate el juego ese que no se llama así del State of Play es porque metió a muchos personajes invitados de distintos melocotonazos indies y no metió nada de Nuclear Throne y sí de Enter the Gungeon que es el el archienemigo de Nuclear Throne metieron la bala esa random en vez de yo que sé John Venus ahí bien puesto sobre las versiones yo no juego he probado solo probado las versiones de Switch Playstation 4 y Vita y no son Nuclear Throne son juegos que están bien pero Nuclear Throne tiene entre que piensas en jugar a Nuclear Throne y empiezas a jugar a Nuclear Throne pueden pasar como máximo un segundo y medio entonces eso implica tener el acceso directo en el escritorio estar en el ordenador por supuesto hacer doble clic darle muy muy rápido al clic para saltarte los logos y empezar a jugar y en consola es más lento eso entonces no se pierde la esencia y después bueno pero puedes tenerlo abierto siempre pero ya tienes la Switch guardada si tienes la funda como yo la cremallera ya una cremallera entre tú y Nuclear Throne ya 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 eso es un poco sadomasoquismo además entonces para mí Nuclear Throne ahora hace mucho que no juego pero en en el punto álgido de la engancheta era como un vaso de agua sin pensarlo como pestañear creo que ahora fuera coña creo que la inmediatez forma parte de Nuclear Throne y por eso te puedes el juego lo sabe por eso te puedes Blambir lo sabe todo por eso te puedes saltar los logos tan 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 rápido o sea el juego empieza ahí el juego empieza cuando te saltas los logos ahí estás disparando ya y eso es el gotico vaya de la vida ya mi juego para relajarme también es Nuclear Throne ahora estoy jugando muchísimo debo decir si y si y estoy jugando muchísimo en Play 4 y en Switch no te lo pierdas que son juegos totalmente distintos porque en Play 4 se dispara con el R2 y en Switch con el R digamos no con el gatillo sino con el Bampia con el finito o sea son como la noche y el día juegos totalmente opuestos son experiencias que no tienen absolutamente nada que ver y lo estoy gozando un montón la verdad y también es verdad que antes o sea cada vez me gusta menos sentarme como a jugar bien al Nuclear Throne ahora como que lo veo venir simplemente es como hay un nivel de familiaridad que es como que pase lo que tenga que pasar no estoy jugando yo está jugando la madre naturaleza a través de mí yo no tengo el control de nada de esto de lo que está pasando como pa 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 y y si me matan o sea prefiero que no me maten pero me da igual antes me molestaba mucho ya ni me enfado es como bueno yo que se pasó en plan si es que claro porque voy yo con la puta llave inglesa pegando hostias a los barriles explosivos pues no mala idea mala idea fue cosa mía o si me mata Lil Hunter por ejemplo como normal es difícil es complicado es un punto ¿no? es un punto del juego es un antes y un después pues aquí pues bueno eres un jefe difícil pues en fin me mató como a tanta gente como a tanta gente no soy especial ¿no? en ese sentido el endgame de Nuclear Throne no es ni el loop ni hostias el endgame empieza cuando al morir no tienes necesidad de reiniciar cuando controlas ese impulso ya y dices hoy tocaba esto me hago mucho el o sea hago la trampa de tener tres dailies ¿no? en Switch en Play 4 y en el ordenador pero si me juego una daily y otra cosa mariposa y me relajo mucho y no necesito no miro ni en que posición estoy me da igual me gusta que el juego me ofrezca esa pildorita única de que no se puede porque a veces con el ansia como que le estoy dando a la X o lo que sea y le doy a Retri sin querer y entonces ya que le doy a Retri pues me echo otra tampoco pasa nada pero en en la daily es como bueno ya está esto ha sido así fue me acordaré de esta partida o no no lo sé en fin todo en orden me da una paz y una calma increíble pero debo decir que con Breath of the Wild también tuve un montón de momentos de jugar por jugar simplemente joder que me parecieron hermosísimos echo de menos eso me gustan me gustaría encontrar más esa sensación de que no estoy jugando para nada específico que simplemente estoy divirtiéndome por porque el porque el juego lo merece y porque tengo o sea sobre todo esto me imagino es una cosa más interna en realidad que tengo que mi situación vital es tal que me puedo permitir el lujo porque es un lujo de jugar sin querer llegar a nada en plan no quiero pasarme el juego quiero jugar simplemente no es no necesito que el juego tenga un final aunque sea infinito tengo infinito tiempo y un control infinito de mi tiempo para poder jugar cuando yo quiero y no jugar si me deja apetecer o tal igual y eso con el con el Breath of the Wild tuve ese flow mucho como que jugaba a veces simplemente jugaba a escalar montañas y no y no conseguía nada no era en plan necesito estos ingredientes concretos no 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 trabajaba con lo que me llegaba es una una paz que me que me que me encantó tengo tengo unos recuerdos muy cálidos de Breath of the Wild debo decir como muy apacibles y muy y muy bonitos cero tensos vale pues hostia ya hemos hablado de de Nuclear Throne como en los viejos tiempos hemos hecho hoy Nuclear Throne y Kojima nos ha faltado Bayonetta 3 estamos a tiempo pero no 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 pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque es una de las grandes incógnitas del E3 creo yo he empezado a ver por ahí artículos y vídeos de predicciones para cada conferencia y y creo que ahora mismo la gran duda de de la de Nintendo es si estará ahí Bayonetta 3 o no pero ya lo hablaremos porque nos queda un mes justo para eso en un mes está el E3 así que una o dos semanas antes habrá que hacer el pre-E3 con esas predicciones por nuestra parte y antes que eso habrá que hacer el programa de la semana que viene que ya veremos que trae a ver si si pillamos el Rage 2 o qué y a ver qué pasa a ver quién quién se anima con más presentaciones de de estas de jueves por la tarde que también 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 el podcast reload y a nightgames.com son proyectos que siguen aquí gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a night reload y para agradeceros esto a los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y al resto gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene gracias Víctor y Marta por haber estado aquí gracias a ti Pep hasta la próxima hasta luego Peña chao chao chau chau